Demon Slayer de cuidar a la esposa y la hija de Tanjuro. 251 Senkrow agitó sus alas y aterrizó en el brazo levantado de Ubuyashikikagaya. Quitando la carta de la muñeca de Senkrow, Ubuyashikikagaya parecía solemne mientras miraba el contenido en ella. ¿Cómo? Junto a él, una mujer vestida con ropa sencilla pero incapaz de ocultar su figura alta y madura levantó los ojos y preguntó con calma. La publicidad ya se ha hecho. Actualmente estamos esperando la reacción de Kibutsuji Muzan. Ubuyashikikagaya susurró 620. Estos días, ha movilizado el poder del Demon Slayer Cors para realizar publicidad. El contenido es más o menos que el Demon Slayer Cors ha descubierto la flor azul y gambana. Originalmente, Ubuyashikikagaya quería contactar a Tamayo y quería revelarle la noticia sobre el y gambana azul a Kibutsuji Muzan de Tamayo. Pero piénsalo, al final no lo hay, es solo propaganda del lado humano. En cuanto a Sikibutsuji Muzan puede saberlo, Ubuyashikikagaya no está preocupado. ¿Cómo es que no hay noticias sobre los humanos para un fantasma maligno que puede sobrevivir durante miles de años? Aunque Tamayo es un fantasma malvado, no pertenece a Kibutsuji Muzan. Además, siente un profundo odio por Kibutsuji Muzan. Al igual que el Demon Slayer Squad, Juju está buscando una manera de lidiar con Omni Dancer Muzan. A lo largo de los años, hemos estado cooperando entre nosotros. ¿Lo creerá Kibutsuji Muzan? La mujer frunció levemente el ceño. Como equipo Demon Slayer cuyo objetivo es matar a Kibutsuji Muzan, comprenden mucho los hábitos de Kibutsuji Muzan. No hay duda de que el oponente es un fantasma maligno muy cauteloso. Lo creas o no, la otra parte eventualmente tomará medidas, a menos que no le importe la flor de hibisco Cian. Ubuya Sikiamane preguntó suavemente. Ubuya Sikikagaya dijo suavemente, pero la mano que sostenía la taza estaba un poco apretada y había venas débiles palpitando. En este momento, el Senkrow ha vuelto a caer en manos de Ubuya Sikikagaya, quitándole una de las cartas a Ubuya Sikikagaya. Al escuchar esto, la bonita cara de Ubuya Sikikiamane mostró un poco de humillación, y no pudo evitar mirar a Ubuya Sikikagaya y finalmente bajó la cabeza. La falta de respuesta significa que la otra parte no luchará con uñas y dientes para lidiar con Guiwuzuan Muzan. ¿Dónde está el espadachín? ¿Cuál es su respuesta? Incluso si usas la flor azul de higran como cebo para atraer a Kibutsuji Muzan, si no tienes la capacidad de matar a Kibutsuji Muzan, todos tus esfuerzos serán en vano. Entre el Demon Slayer Squad, el único que puede lidiar con Kibutsuji Muzan es probablemente ese joven espadachín. Ubuya Sikikiamane cerró levemente los ojos y no habló, pero sintió un poco de frío en el corazón. Ubuya Sikikagaya habló con calma mientras preparaba té. Obviamente, esta flor azul de higran es muy importante para Kibutsuji Muzan. Después de un rato, Ubuya Sikikagaya calmó sus emociones. La otra parte no respondió. Cuando escuchó a su esposa mencionar al joven espadachín, el estado de ánimo originalmente tranquilo de Ubuya Sikikagaya fluctuó fuertemente, y la mano que sostenía la taza de té se volvió ligeramente tensa, al observar al cuervo alejar sus alas, Ubuya Sikikagaya se giró, miró a su esposa y abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final no dijo nada. Aunque 2-6 entendía a su marido y haría cualquier sacrificio para matar a Kibutsuji Muzan, al final sintió frío en el corazón. Para matar a Kibutsuji Muzan, hay que sacrificar algo. Aunque el Demon Slayer Squad no ha podido matar a Kibutsuji Muzan durante tantos años, e incluso está en desventaja al luchar contra Kibutsuji Muzan, también saben mucho sobre Kibutsuji Muzan y saben que Kibutsuji Muzan ha estado buscando mucho por el azul. Flor de Igan. Aunque la voz era relativamente tranquila, el rostro, que estaba cubierto en su mayor parte de marcas moradas, ya tenía una mirada algo feroz. Restaurante. Se sirvió la sultuosa comida, con Sumu sentada en la mesa principal y Kochou Kanae y Kochou Shinobu sentados junto a ellos. Después de matar al fantasma maligno, para celebrar la finalización de la misión de caza de fantasmas, es natural recompensarse con una deliciosa comida. Mientras comía comida deliciosa, Sumu también conversó con las hermanas Koyou. Señor, ¿cree que algún día podremos eliminar a todos los espíritus malignos devoradores de hombres de este mundo? Como cazador de fantasmas del Demon Slayer Course, Kochou Shinobu también comenzó a considerar este tema. El propósito del establecimiento del Demon Slayer Course es cazar espíritus malignos, proteger a los humanos y expulsar de este mundo a los espíritus malignos que se alimentan de humanos. Este es el objetivo final del Demon Slayer Course. Pero durante miles de años, este objetivo nunca se ha logrado y, hasta el día de hoy, los espíritus malignos siguen causando estragos en el mundo. Nadie puede predecir lo que sucederá en el futuro. Sumu tomó un trozo de carne, lo tragó y dijo casualmente. Creo que algún día, el equipo de asedio podrá eliminar a todos los fantasmas malvados. Kochou Shinobu apretó los puños, lleno de confianza. Parece que Nin tiene mucha confianza en esto. Sumu sonrió y respondió, si de acuerdo con la trayectoria de desarrollo futuro, los fantasmas malignos en este mundo serán eliminados, y el único fantasma maligno que puede sobrevivir es Yushirou. Sin embargo, esa es la trayectoria histórica establecida. Pero ahora, con su llegada, todo ha cambiado. Nadie puede predecir cómo será el futuro. Tengo confianza en el señor. Kochou Shinobu apretó sus pequeños puños y miró a Sumu con ardientes ojos morados. Y, Sumu estaba un poco sorprendida, pero no esperaba que Kochou Shinobu respondiera así. Durante miles de años, la razón por la que el Demon Slayer Course no ha podido erradicar por completo a los demonios en este mundo es por la existencia de Kibutsuji Muzan. Mientras Kibutsuji Muzan siga vivo, los demonios de este mundo no podrán ser erradicados por completo. Mientras el maestro pueda matar a Kibutsuji Muzan, los fantasmas de este mundo definitivamente serán erradicados por completo por el Demon Slayer Squad. Kochou Shinobu habló seriamente. Durante los últimos miles de años, el Demon Slayer Course ha cazado y matado a innumerables demonios, pero desafortunadamente, los demonios todavía existen y la causa fundamental radica en la existencia de Kibutsuji Muzan, el antepasado de los demonios. Porque mientras Kibutsuji Muzan sobreviva, seguirá creando nuevos espíritus malignos. Mientras Kibutsuji Muzan sobreviva, los fantasmas nunca serán erradicados. Tampoco he oído hablar nunca de Higoyiji. Ha habido pocos o ningún registro. Sumu habló en voz baja. Pero alguien que pueda ser mencionado por su marido e incluso sentirse inferior debe ser muy famoso. Después de todo, Sumu es el pilar más poderoso del Demon Slayer Course en este momento. ¿Higoyuanji? Quizás sea porque Enichitsukuni es el espadachín con más probabilidades de matar a Kibutsuji Muzan en miles de años y fue expulsado por el Demon Slayer Squad. Por lo tanto, la descripción que hace el Demon Slayer Squad de Enichitsukuni incluso el marido se lamenta de no ser tan bueno como él, entonces, ¿cómo puede ser desconocido? Sumu murmuró y bajó un poco los ojos. Estos días, el maestro Ubuyashikikabaya le ha mencionado este tema más de una vez, y es algo sensible al respecto. Durante miles de años, los espadachines del Demon Slayer Course han hecho innumerables sacrificios. Incluso Enichitsukuni, conocido como un dios viviente y Buda, nunca ha matado a Kibutsuji Muzan. Ninja tiene tanta confianza en mí. Kochou Shinobu frunció levemente el ceño. Nunca había oído hablar de este nombre y nunca lo había oído mencionar en el Demon Slayer Squad. Junto a él, Kochou Kanae no pudo evitar decir algo. Después de convertirse en cazador de fantasmas, también sabía algo sobre el Demon Slayer Course, pero nunca había oído a nadie mencionar a Enichitsukuni. Sumu sonrió. ¿Matar a Kibutsuji Muzan? Ahora, está lejos de alcanzar el nivel de Enichitsukuni y no cree que pueda matar a Kibutsuji Muzan. Porque Enichitsukuni ya no es un espadachín del Demon Slayer Course y lleva muerto quién sabe cuántos años. Quizás, alguna vez, Enichitsukuni también fue un cazador de fantasmas, pero desafortunadamente, fue expulsado por el Demon Slayer Squad. Las hermanas Kochou no sabían el destino del país y Sumu no se dio cuenta de la sorpresa. Después de unirse al Demon Slayer Course, Sumu descubrió que no había muchos espadachines que conocieran a Enichitsukuni. Probablemente tenga cierta comprensión de esto. Después de todo, Enichitsukuni era la persona con más probabilidades de matar a Kibutsuji Muzan en miles de años, pero esa persona fue expulsada del Demon Slayer Course. Sin duda, esto es controvertido. Por supuesto, había suficientes razones por las que Hikumi Enichit fue expulsado del Demon Slayer Course en aquel entonces. En primer lugar, cuando Tsukuni Enichi estaba lidiando con Kibutsuji Muzan, no logró matar con éxito a Kibutsuji Muzan. En cambio, liberó un espíritu maligno llamado Tamayo bajo el mando de Kibutsuji Muzan. Por supuesto, esta no es la razón principal. La verdadera razón por la que el Demon Slayer Square expulsó a Enichitsukuni es que el hermano de Enichitsukuni, Enichitsukuni se convirtió en un fantasma, que ahora es Tuelvekizuki. El demonio de la espada. Muerte negra. En ese momento, Higoku Enichi no solo se convirtió en un fantasma, sino que también mató al líder del equipo asesino de demonios en ese momento y le cortó la cabeza para buscar refugio. Kibutsuji Muzan. Esto causó un shock extremadamente fuerte al Demon Slayer Course en ese momento. Como espadachín del Demon Slayer Course, cada uno de ellos tenía un profundo odio por los fantasmas. Nunca había habido un espadachín del Demon Slayer Course que se hubiera vuelto hostil a los espíritus malignos. Es más, le cortaría la cabeza al señor para complacer a los espíritus malignos. Por lo tanto, algunos espadachines del Demon Slayer Course incluso le pidieron a Higoku Enichi que se disculpara. Si no hubiera sido por el hecho de que el jefe, que solo tenía seis años en ese momento y acababa de tener éxito, no hubiera detenido a estas personas al final, Higoku Enichi realmente se habría visto obligado a suicidarse por estos. Gente a disculparse. Kochou Shinobu no pudo evitar preguntar con curiosidad. En ese momento, si Enichi Tsukuni pudiera encontrar a Kibutsuji Muzan, sería difícil para Kibutsuji Muzan escapar de Enichi Tsukuni. Si el Demon Slayer Course no hubiera expulsado a Enichi Tsukuni en ese momento, sino que hubiera hecho todo lo posible para ayudar a Enichi Tsukuni a encontrar rastros de Kibutsuji Muzan, es posible que no hubieran podido encontrar a Kibutsuji Muzan y matarlo. La fuerza de Higoku Enichi ya había alcanzado el techo del poder de combate a este mundo en ese momento. Después de todo, poder ejecutar 1500 cortes efectivos en un segundo ya no era algo que un humano pudiera hacer. Hasta cierto punto, no es exagerado seguir el destino de un país y de una persona que es una persona viva de dioses y budas. Cuando Kibutsuji Muzan mató a Hikumi Enichi, el mundo volvió a ser devastado por espíritus malignos. Entonces, Zao cien años después, por muy poco dispuesto que sea el Hiboyinichi, eventualmente se convertirá en un trozo de Loes. Pero Kibutsuji Muzan es diferente. Cien años no son nada. Si el Demon Slayer Course no hubiera expulsado a Enichi Tsukuni, ¿habría sido posible que Enichi Tsukuni matara a Kibutsuji Muzan? De hecho, ya no se atreve a mostrar su rostro, por lo que solo puede confiar en enviar cuervos para transmitir información y evitar ser encontrado por Kibutsuji Muzan. Cuando las hermanas Kochou terminaron de escuchar la historia de su marido sobre el éxito del país, también se sintieron un poco emocionadas. Aunque al final, debido a la resistencia desesperada de muchos espadachines, el líder y un pequeño número de élites en ese momento escaparon, el Demon Slayer Squad también resultó completamente dañado. Sumu pensó por un momento y Tuan respondió. Después de todo, al ser expulsado del Demon Slayer Course y depender únicamente de sí mismo, obviamente era demasiado difícil para Enichi Tsukuni encontrar al Kibutsuji Muzan oculto. Sumu susurró. Incluso, al final, Kibutsuji Muzan dirigió personalmente a un grupo de fantasmas para atacar la sede de Demon Slayer y destruyó casi por completo el Demon Slayer Course. Después de todo, incluso si Hiboyuanji es como una persona viva de dioses y budas, después de todo sigue siendo una persona. Es una pena que en ese momento, los espadachines del Demon Slayer Course ya estuvieran llenos de ira porque el hermano de Enichi Tsukuni mató a su señor y sacrificó su cabeza a Kibutsuji Muzan. No considerarían esto en absoluto y estaban condenados a hacerlo. El resultado final. Somos humanos y eventualmente moriremos. Después de escuchar la historia de Sumu sobre Hikoku Enichi, Kochou Kanae y Kochou Shinobu también suspiraron por esta persona. Si Tsukuni Enichi hubiera podido matar a Kibutsuji Muzan en lugar de dejar que Kibutsuji Muzan escapara y acabar con este mundo fantasma, entonces la tragedia que podría haberles sucedido no habría sucedido. Pero Hikumi Enichi no pudo matar a Kibutsuji Muzan después de todo. Señor, si se encuentra con Kibutsuji Muzan, ¿está seguro de que podrá matarlo? Preguntó Kochou Shinobu con curiosidad. Kochou Shinobu siempre ha sentido curiosidad por la fuerza del señor. Después de todo, nunca ha visto al señor usar toda su fuerza. Sin embargo, señor, una vez tuve la experiencia de matar a doce Kizuki, el segundo viento, el fantasma de hielo y Douma. La fuerza es obviamente extremadamente poderosa. No tiene comparación con otros pillar cuadringentesimo décimo séptimo en el Demon Slayer Course. ¿Cómo se compara con Kibutsuji Muzan? Sumo murmuró. En términos de poder de combate, Kibutsuji Muzan es definitivamente más fuerte que Tuelve Kizuki, pero no hay una idea clara de qué tan fuerte es. Sin embargo, la diferencia no debería ser demasiado grande. Sin embargo, en comparación con su poder de combate, lo que mejor hace Kibutsuji Muzan no es su fuerza, sino su capacidad para escapar. Los Demon Slayers no han podido matar a Kibutsuji Muzan durante miles de años, entonces, ¿por qué Kibutsuji Muzan es tan fácil de matar? Si Kibutsuji Muzan quiere escapar, Sumo siente que no puede detenerlo pase lo que pase. Cuando las hermanas Kochou se vayan, estaré sola. Mirando a Kochou Shinobu que suspiró, Sumo golpeó la cabecita de la otra persona con enojo. Kochou Shinobu también sintió que parecía estar pensando demasiado y no necesitaba sacar su linda lengua. Después de todo, en aquel entonces, Hikumi Enichi podía realizar 1500 cortes efectivos en un segundo, pero aún no podía evitar que el Chifinma y Tsuhi Muzan escaparan. Sin embargo, todavía está lejos de poder cortarlo en un segundo. Ofrece 1500 cortes efectivos. Pronto Sumo habló con calma. Kochou Kanae vio que su hermana dormía profundamente y quiso quitarse la ropa y descansar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, no pudo evitar detenerse, levantar los ojos y mirar por la ventana confundido. La gran comida terminó rápidamente y las hermanas Kochou también regresaron a la posada para descansar. Después de todo, para cazar fantasmas malvados, estas dos hermanas estuvieron muy cansadas durante los últimos dos días y necesitaban un buen descanso. Una figura familiar entró por la ventana. En la mente de Shinobu, el señor siempre ha sido extremadamente poderoso. Aunque Kibutsuji Muzan es muy fuerte y es el antepasado de los fantasmas, en el corazón de Shinobu, siempre ha sentido que Kibutsuji Muzan no es tan bueno como el señor Kibutsuji. Kochou Shinobu suspiró. Pero ahora, hay una clara brecha entre lo que dijo Sumu y la imagen del señor Sumu que esperaba en su corazón, por lo que inevitablemente se siente vacía. Si incluso el señor Kibutsuji Muzan tiene problemas para tratar con él, sería realmente difícil matar a Kibutsuji Muzan. Al ver la figura familiar aparecer en la habitación, los latidos del corazón de Kochou Kanae no pudieron evitar acelerarse ligeramente, bajó las manos nerviosamente y las retorció suavemente. Al parecer no esperaba que su marido entrara por la ventana y entrara en la habitación de sus hermanas. En comparación con Kibutsuji Muzan, no lo sé claramente, pero lo que sí es seguro es que con mi fuerza actual, si Kibutsuji Muzan quiere escapar, definitivamente no podré detenerlo. En otras palabras, con mi habilidad actual obviamente es imposible matar a Kibutsuji Muzan. Al escuchar a su esposo decir que no podía matar a Kibutsuji Muzan, Kichou Shinobu también tenía una pizca de decepción en sus ojos. ¿Vas a descansar? Mirando a Kochou Kanae que estaba a punto de dormir con la ropa puesta, Sumu preguntó en voz baja. La chica se sonrojó y asintió. Después de todo, siempre era extraño entrar en la habitación por la ventana. ¿Qué tal si salimos y charlamos? Sumu miró a Kochou Shinobu que dormía en la cama. Aunque sabía que Kochou Kanae iba a descansar, aún así preguntó. La cara de Kochou Kanae se sonrojó cada vez más y no respondió de inmediato, pero Sumu ya había vuelto a salir por la ventana. Afuera de la ventana, saludó a Kochou Kanae en la habitación. Kochou Kanae se dio la vuelta, miró a su hermana dormida, se mordió ligeramente el labio, vaciló y luego se puso de puntillas con cuidado. La figura alta y esbelta de la niña se movió muy ligeramente y trepó por la ventana sin hacer ningún ruido. No sé por qué, cuando Kochou Kanae giró la ventana, de repente se sintió un poco nerviosa, como si estuviera a punto de hacer algo muy emocionante, y los latidos de su corazón de repente se volvieron muy rápidos. Siguiendo la figura de Sumu, Kochou Kanae rápidamente llegó al alero. Ahora era de noche y la fresca luz de la luna reflejaba la figura del señor Kochou Kanae sentado en el alero, lo que hizo que el corazón de Kochou Kanae latiera un poco más rápido. Después de todo, no sería demasiado extraño si algo sucediera así a altas horas de la noche. Además, tenía una buena impresión de su marido. En ese momento, de repente sintió una inexplicable expectación por lo que iba a suceder. Sentada en el alero, Sumu miró a la chica que estaba parada, volvió a saludar y le dio unas palmaritas en el costado. Kochou Kanae vaciló por un momento, y la figura alta y delgada rápidamente llegó al lado de Sumu. Señor, ¿qué quiere de mí? Kochou Kanae bajó un poco la cabeza, sus manos parecían un poco incómodas y las retorcía con fuerza. Después de todo, el marido irrumpió en el tocador por la ventana a altas horas de la noche y luego la sacó, lo que siempre despierta la imaginación de la gente. Si no tienes nada que hacer, ¿no puedes encontrar a Kanae? Sumu miró la figura alta y delgada de Kochou Kanae. Esta chica es sin duda sumamente hermosa, con un rostro bonito y una figura esbelta. No no. Kochou Kanae bajó la cabeza y dijo con torpeza. Al ver a la chica así, Sumu también se sintió un poco divertida, pero se sintió aún más conmovida. La razón por la que busco a Kanae tan tarde es principalmente porque no puedo dormir, así que estoy buscando a Kanae para tomar unas copas. Susurró suavemente. 10. Mientras decía eso, sacó de sus brazos el vino que compró. Beber solo siempre es un poco aburrido. Susurró suavemente. Mientras hablaba, abrió el corcho de la botella de vino y tomó un gran trago. El vino entró en su estómago y la sensación de ardor se derramó en su garganta, haciendo que Sumu se sintiera renovada. Después de tomar un gran sorbo, Sumu le entregó la botella de vino a Kochou Cigarrillos y le preguntó a Liu si ella también quería tomar un sorbo. 0. Algunos quedaron indefensos y tomaron la botella de vino. Kochou Kanae no es ajena al vino, pero básicamente nunca ha bebido alcohol. Pero ahora su marido la invicta de beber. Si ella no bebe, alterará su estado de ánimo. Sin embargo, al mirar la botella de vino de la que su marido acababa de beber, el rostro de la niña se sonrojó ligeramente. ¿Sin taza? Preguntó Kochou Kanae en voz baja. ¿Todavía necesitas una taza cuando bebes? Sumu levantó los ojos y preguntó. Kochou Kanae no pudo evitar sonrojarse, pero dudó un poco, luego levantó la cabeza y tomó un sorbo. Pero obviamente, Kochou Kanae no es muy bueno bebiendo y no pudo evitar toser. Su bonito rostro se llenó inmediatamente de sonrojo, y ella era muy linda e inexplicablemente hermosa. 9. Conmovedores. Kochou Kanae obviamente no es muy bueno bebiendo. Después de solo un sorbo, sus ojos se volvieron borrosos. Sumu le dio unas palmaditas en el costado y le pidió a Kochou Kanae que se sentara a su lado. Cuando Kochou Kanae se sentó a su lado, Sumu inmediatamente olió un aroma a fragancia. Obviamente, esta era la fragancia corporal única de Kochou Kanae. Sumu tomó la botella de vino de la que Kochou Kanae acababa de beber, se la metió en la boca y tomó otro sorbo. La noche de hoy es muy hermosa. Después de tomar un sorbo de vino, Sumu levantó la cabeza y miró las estrellas. El infinito y profundo cielo está salpicado de estrellas y una luna llena cuelga en lo alto del cielo, emitiendo una luz suave. Kochou Kanae también levantó la cabeza, sus ojos morados ondularon hacia el brillante cielo estrellado. Desde la muerte de sus padres, Kochou Kanae rara vez ha observado el cielo estrellado por la noche. Como hoy, sentada sola en el alero, soplando la fresca brisa nocturna, bebiendo vino que nunca antes había bebido. Para Kochou Kanae, esto no tiene precedentes. Comportamiento. Pero vagamente, había un sentimiento muy romántico en el corazón de Kochou Kanae. Este sentimiento hace que la mente de Kochou Chanel vacile ligeramente. De repente, el delicado cuerpo de la niña se tensó levemente. Pero primero la agarró por la cintura sin saber cuándo. Esto hizo que el corazón de Kochou Kanae latiera un poco más rápido. Pero no importa cuán hermoso sea el paisaje, no es tan hermoso como Kanae. Sumu bajó la cabeza y miró el incienso de Kochou. Esos ojos ardientes se posaron en los ojos morados de Kochou Kanae, haciendo que el corazón de Kochou Kanae se sintiera un poco caliente. Señor, ¿de qué está hablando? Kochou Kanae estaba un poco nerviosa. Los elogios de Sumu la hicieron feliz y emocionada, pero también estaba un poco nerviosa. No estoy diciendo tonterías. En mi opinión, Kuenui es realmente una mujer tan hermosa como un tesoro. Susurró suavemente. Si algún niño pudiera tener una niña como Kanae, sería muy feliz. Kanae no es tan buena como dijo el señor. Kochou Kanae bajó la cabeza y su rostro estaba rojo. Sumu no dijo mucho, pero miró a la chica en silencio con los ojos. Me siento incómoda cuando pienso en que Kanae se casará en el futuro. Si a tu marido no le gusta que Kanae se case en el futuro, entonces simplemente no te cases con Kanae en el futuro. La niña bajó la cabeza y susurró. Pero las chicas siempre tienen que casarse. Sumu susurró. Además, Kanae también ha llegado a la edad de casarse. Kochou Kanae bajó la cabeza, frunció ligeramente los labios y no dijo nada. ¿Me puedes casar? Una voz ligeramente profunda sonó de repente en los oídos de Kochou Kanae. El cuerpo de la niña se tensó por la sorpresa y su respiración de repente se aceleró. Aunque sabía que Sumu siempre la había codiciado, nunca había dicho palabras tan directas. Señor, ¿no tiene ya esposa? Kochou Kanae bajó la cabeza y susurró. No es que solo se permita la monogamia. Sumu susurró. En esta era, los hombres son sin duda tolerantes, y a los hombres capaces y poderosos a menudo no les faltan mujeres. Por ejemplo, en 2, 0, Yusui Tengen, el pilar del sonido, tiene tres esposas. ¿Me puedes casar? Sumu susurró suavemente. Señor, ¿no tiene miedo de la ira de la señora Kuizi? Kochou Kanae bajó la cabeza y susurró. Aunque no dijo ninguna palabra de acuerdo, no se negó. Al ver esto, Sumu lo supo en su corazón. Bajó la cabeza sin dudarlo y buscó los labios de Kochou Kanae. Cuarto tranquilo. Dos personas abrazándose. Sumu exhaló un suspiro de alivio, con los ojos llenos de pereza tras el placer. La mujer en sus brazos estaba enterrada en su pecho como un gatito. El rostro de la niña parecía estar borracho y exudaba un sonrojo ardiente. Para Kochou Kanae, todo sucedió tan repentinamente, pero parecía natural. Parecer ha estado esperando este día durante mucho tiempo. Quizás, cuando supo que su marido la codiciaba, estaba esperando que llegara este día. Después de todo, todavía pertenece al señor. De ahora en adelante, Kanae solo me pertenecerá a mí. Sumu acarició suavemente la espalda blanca de la niña y habló en voz baja. 27. 1. Kochou Kanae enterró su rostro en el pecho del hombre e hizo un sonido de zumbido sin sentido como respuesta al hombre. Sumu se rió entre dientes, con un poco de satisfacción entre sus cejas. Los cálidos rayos del sol brillaban y Kochou Shinobu abrió los ojos ligeramente confundido y lo abrazó hacia adelante por costumbre. El familiar y cálido abrazo no estaba allí. Esto hizo que Kochou Shinobu no pudiera evitar abrir los ojos, mirando la cama vacía, un poco confundido. Mi hermana se levantó muy temprano hoy. Kochou Shinobu puso sus bolsas en sus manos y rápidamente se vistió. Después de salir por la puerta, busqué durante mucho tiempo, pero no pude encontrar a mi hermana Kochou Kanae. Esto hizo que los hermosos ojos de Kochou Shinobu se llenaran de dudas. En ese momento, la puerta del brazo se abrió. Sumu se estiró y salió por la puerta. Caballeros. Al ver a Sumu, Kochou Shinobu inmediatamente saludó respetuosamente. Buenos días ninja. Los ojos de Sumu se posaron en la pequeña y exquisita figura de Kochou Shinobu, y habló con una sonrisa. Solo Kochou Kanae no puede satisfacer el apetito de Sumu, y nunca pensó en dejar ir a Kochou Shinobu. ¿Ha visto a su hermana, señor? Kochou Shinobu no pudo evitar preguntar. Si hubiera sido en su época, habría sido imposible, pero hoy en día, no era nada nuevo que un hombre capaz tuviera varias esposas. Después de un rato, Kochou Shinobu levantó la cabeza y miró a Sumu seriamente con un par de ojos morados. Señor, por favor trate bien a mi hermana. Naturaleza. Aunque tiene a la hermana Kochou Kanae, nunca pensó en renunciar a la hermana Kochou Shinobu. El delicado cuerpo de Kochou Shinobu no pudo evitar temblar, especialmente cuando levantó la cabeza y miró a los ojos codiciosos de su marido, sintió aún más pánico. Al mirar a la pequeña figura que escapaba apresuradamente, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Sumu. Kochou Shinobu estaba en pánico y no sabía qué responder. Solo pudo huir presa del pánico para evitarlo. Al decir esto, Sumu también dio un paso adelante y colocó suavemente su gran mano sobre la cabeza de Kochou Shinobu. Si tienes miedo de que tu esposo intimide a tu hermana, puedes ir con tu hermana para poder supervisarla en todo momento. Sumu sonrió y habló. Aunque ya me había preparado para esto, en este momento mi corazón no pudo evitar sentirse inexplicablemente complicado. Era una mirada que quería devorarlo por completo, la cual Kochou Shinobu no se atrevió a enfrentar. Sumu respondió suavemente. Sumu siempre ha sido amable con sus mujeres. Incluso las mujeres de esta época lo dan por sentado. Por un momento, se quedó allí, sin palabras durante mucho tiempo. Kanae está un poco cansada y todavía está descansando en la habitación. No sé de qué está hablando el señor. Voy a hacer ejercicio ahora. Kochou Shinobu no entendió las implicaciones de las palabras del caballero al principio. Cuando el caballero señaló su habitación, Kochou Shinobu probablemente supo lo que pasó. ¿Descansar en la habitación? Eran las 3 de la mañana cuando Kochou Kanae abrió sus ojos ligeramente cansados. Para Kochou Kanae, nunca ha sido tan vago, pero ayer estuvo tanto tiempo ocupado que durmió hasta ahora. Incluso ahora, después de descansar durante mucho tiempo, Kochou Kanae todavía se siente débil. Fue un poco difícil levantarse y vestirse. Pero tan pronto como se levantó, sus atractivas cejas no pudieron evitar fruncir levemente el ceño. En ese momento, se escuchó un sonido desde la puerta de la habitación y Kochou Kanae inmediatamente se metió en la cama. Junto con el sonido de pasos, una figura familiar apareció en los ojos de Kochou Kanae. Punto punto punto. Acurrucada en la colcha, Kochou Kanae gritó suavemente, con un toque de queja en su tono. Era por culpa de su marido que era tan vaga, y también era por culpa de su marido que se sentía mal y le costaba caminar. La primera vez para una niña será incómoda por un tiempo, por lo que necesita descansar bien. Sumu colocó la comida frente a la cama y habló suavemente. Después de escuchar esto, la bonita cara de Kochou Kanae no pudo evitar sentirse avergonzada, pero pronto volvió en sí y dijo con un toque de disgusto. Parece que el señor tiene bastante experiencia. Aunque la voz era suave, obviamente estaba un poco insatisfecha. Sumu se tocó la nariz avergonzada, sabiendo que lo que acababa de decir estaba mal, por lo que tuvo que bajar la cabeza y empezar a jugar con la comida en el plato. Después de colocar el plato de comida en la mesita de noche, Sumu sostuvo un plato de avena y dijo «¡Déjame alimentarte tilde! ¡Puedo comerlo yo mismo!» Dijo Kochou Kanae en voz baja. La chica inteligente no siguió con el asunto, porque sabía que seguir haciéndolo no sólo avergonzaría a su marido, sino que también la haría ella misma más de mal gusto y no tendría un buen resultado. Aunque Kochou Kanae dijo esto, Sumu todavía sostenía el cuenco en una mano y la cuchara en la otra y comenzó a alimentar a Kochou Kanae. Al mirar la papilla de arroz que la llevaban a la boca, Kochou Kanae vaciló por un momento y abrió los labios. Con los labios entreabiertos, se llevó suavemente la cuchara a la boca. Sosteniendo la papilla de arroz en la boca, Kochou Kanae bajó ligeramente sus hermosos ojos, luego los levantó inconscientemente y puso otra cucharada en el tazón con una cuchara. Se lo llevó a la boca y sopló suavemente para que la papilla de arroz se derritiera. La temperatura es la adecuada. Acciones tan cuidadosas hicieron que Kochou Kanae sintiera un toque de suavidad en su corazón. Ser tratado con tanta ternura siempre hace que mi corazón se sienta cálido. Parece que nunca me han tratado con tanta ternura. En el pasado, cuando sus padres aún estaban vivos, aunque se preocupaban mucho por ella, como la hermana mayor de la familia, la mayor parte de su cuidado no incluía detalles tan tiernos. Y como sus padres fueron devorados por espíritus malignos, ya casi nadie se preocupa por ella. Por supuesto, su hermana menor también se preocupa por sí misma, pero ese tipo de cuidado es completamente diferente a este tipo de cuidado. Como hermana mayor, puede hacer más. Era para cuidar a mi hermana, no para que me cuidaran así ahora. Señor, ¿es usted siempre tan amable? Tomando un bocado de gachas de arroz, susurró Kochou Kanae. Ya eres mi mujer, claro que debo tratarte bien. Sumu volvió a alimentar a Kochou Kanae con gachas de arroz. La niña bajó la cabeza y tragó la papilla de arroz. Sintió que el agua tibia de la papilla entraba en su estómago y todo estaba tibio. Parece que toda la papilla y el agua están llenos de azúcar. Dulce. Hizo que mi corazón se volviera más dulce. Por un momento después de comerse la mayor parte del plato de avena, Kochou Kanae se dio unas palmaditas en el vientre y miró a Sumu con el rostro sonrojado. Señor, estoy lleno, no hay necesidad de alimentarme más. ¿Estás lleno después de comer tanto? Sumu se quedó sin palabras. Un. Kochou Kanae bajó la cabeza e hizo un leve sonido con la punta de su nariz. Sumu sonrió y le entregó el plato de avena con medio plato de avena a la mano de Kochou Kanae. Estoy realmente lleno. ¿Está bien? Kochou Kanae tomó el cuenco y protestó suavemente. No te dejé comerlo. Sumu miró a Kochou Kanae, luego se inclinó y apoyó la cabeza en la pierna de Kochou Kanae. Utilice las piernas suaves y tensas de la niña como almohadas. Almohada para la rodilla. Ahora te toca a ti alimentarme, todavía tengo hambre. Dijo Sumu en voz baja. Sosteniendo el cuenco en su mano, Kochou Kanae miró al hombre que descansaba sobre su pierna y muñeca. Después de quedar ligeramente aturdido, Kochou Kanae tomó suavemente la cuchara y comenzó a alimentarlo con cuidado. Esa cara bonita estaba llena de ternura. Después de conseguir a Kochou Kanae, Sumu no pudo evitar codiciar a su hermana Kochou Shinobu. Es solo que Kochou Shinobu todavía es demasiado joven e inmaduro, y aún no es el momento de elegir, así que solo podemos seguir esperando. Esperando que los delicados capullos de Kochou Shinobu se conviertan en hermosas flores. En estos días, el jefe del cuartel general comenzó a pasar información frecuentemente a Sumu a través del cuervo, la mayoría de la cual trataba sobre cómo tratar con Kibutsuji Muzan. Sumu rara vez responde. Quizás fue porque era una parte indispensable en el trato con Kibutsuji Muzan, y probablemente tenía cierta comprensión del plan para tratar con Kibutsuji Muzan esta vez. Además de difundir la noticia de que el Iganbana Azul está bajo el control del Demon Slayer Course, el Demon Slayer Course también comenzó a transmitir deliberadamente la posición del maestro Ubuya Psíquica Gaia. El maestro es el alma y el núcleo de 727 del Demon Slayer Course. Una vez que el maestro esté en peligro, sin duda será un gran golpe para el Demon Slayer Course. Por lo tanto, la posición específica del maestro del Demon Slayer Course es muy importante para el Demon Slayer Course. Desde el principio, es información extremadamente secreta. Pero ahora, se ha revelado que obviamente está tratando de atraer a Kibutsuji Muzan. Durante miles de años, Kibutsuji Muzan no ha querido acabar por completo con el Demon Slayer Squad, pero no ha podido hacerlo. Esta vez la posición del líder queda expuesta, es posible que Kibutsuji Muzan no pueda soportarlo y pueda tomar medidas él mismo. Por supuesto, con el nivel de precaución de Kibutsuji Muzan, aún podría ocultarlo, pero junto con la tentación del Irambana Azul, no importa cuán cauteloso sea Kibutsuji Muzan, es posible que no pueda soportarlo. Sumo no es muy optimista sobre el plan del líder Ubuya Psíquica Gaia para tratar con Kibutsuji Muzan esta vez. Lo que mejor hace Kibutsuji Muzan es escapar. No es tan fácil matar a alguien. El envía al cuervo volvió a caer, y una vez más llegó el mensaje del maestro Ubuya Psíquica Gaia. Esta vez, en lugar de discutir el plan para matar a Kibutsuji Muzan, le pidió que regresara al cuartel general. La otra parte tenía algo que discutir con él. ¿Volver a discutir las cosas? Al mirar la información traída por el ocho cuervo, Sumo frunció levemente el ceño. Si había algo que discutir, podría transmitirse a través de envía al cuervo. Probablemente también sabía que el líder Ubuya Psíquica Gaia no tenía una buena opinión de él. Lógicamente hablando, no debería querer verlo. En tales circunstancias, si la otra parte quisiera verlo, recurriría a Shang-Wan. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las cosas que harían que el maestro no esté dispuesto a utilizar enviar cuervo para transmitirlo? Después de pensar por un momento, Sumo no pudo entender que quería discutir la otra parte cuando lo convocaron solo. No podía entenderlo, así que simplemente dejé de pensar en ello. En cuanto a volver a ver al maestro, ver la naturaleza es ver. Pero antes de despedirse, Sumo quiso saber más sobre Kibutsuji Muzan, el antepasado de los fantasmas. Es previsible que cuando vuelva a ver Ubuya Psíquica Gaia esta vez, CHFC, Ubuya Psíquica Gaia definitivamente encontrará una manera de tratar con Kibutsuji Muzan, e incluso le hará una oferta que no podrá rechazar. Además, incluso sin la solicitud de Ubuya Psíquica Gaia, al final todavía tendría que lidiar con Kibutsuji Muzan. Después de todo, la existencia de un fantasma tan malvado es sin duda una amenaza para él. Dado que tarde o temprano tendrás que lidiar con Kibutsuji Muzan, debes tener un conocimiento suficiente de Kibutsuji Muzan. Si puedes pelear con él, es posible que puedas tener una comprensión clara de la fuerza del oponente. Pero obviamente es muy difícil encontrar a Kibutsuji Muzan. Después de todo, incluso si el equipo Demon Slayer busca mucho, no pueden confirmar los rastros de Kibutsuji Muzan. Dijo Sumu con una sonrisa. Aunque creo que sí, no tengo muchas esperanzas. Si Kibutsuji Muzan fuera tan fácil de encontrar, el Demon Slayer Squad no habría tenido problemas para encontrar rastros de Kibutsuji Muzan durante tantos años. Sumu también miró a su alrededor y murmuró. Es el lugar más próspero de este país. Además, además del Demon Slayer Squad, también hay un fantasma malvado llamado Tamayo que sabe lo suficiente sobre Kibutsuji Muzan. Ya sea de día o de noche, aquí hay bastante animación. Kochou Shinobu estaba de pie junto a Sumu, mirando a la gente que iba y venía, mirando al caballero con curiosidad. Sin embargo, si no recuerdo mal, Kibutsuji Muzan debería haberse transformado alguna vez en una persona y haber perseguido Tokio. ¿Por qué quiere venir aquí, señor? Este es el lugar más próspero, ven a verlo. Sumu aparece aquí con Kochou Kanae y Kochou Shinobu. Parece que es necesario ir a Tokio. Después de completar la misión de cazar fantasmas malvados la última vez, Sumu trajo a sus hermanas aquí. Sumu murmuró. Tokio y Tamayo también ha estado activo en Tokio. Kochou Shinobu asintió, pero no continuó preguntando. En cambio, miró a su alrededor. La gran ciudad era de hecho una gran ciudad. Muchas cosas que nunca había visto antes eran bastante extrañas, lo que hizo que Kochou Shinobu sintiera mucha curiosidad. Me pregunto si puedo encontrar algún rastro de Kibutsuji Muzan aquí. Tokio es un lugar bullicioso y animado por la noche, y algunos barrios rojos están incluso más concurridos que durante el día. En una ciudad tan próspera, hay una clínica médica que siempre abre sus puertas por la noche y recibe algunos pacientes. Una clínica médica que está cerrada durante el día y abierta por la noche siempre despierta curiosidad. La gente cercana se siente extraña ante una clínica médica de este tipo, especialmente el médico que la dirige es una mujer muy hermosa. Al principio, algunas personas pensaron que abrir una clínica médica por la noche era sólo un encubrimiento, y que lo que realmente querían hacer era seducir a los hombres y hacer algún negocio de carne y hueso. Algunos gánsteres del vecindario llegaron a la puerta, codiciando la belleza de la doctora, y finalmente fueron expulsados. Las personas que repetidamente acudieron a la puerta para acosarla fueron alejadas a golpes y se frenó el comportamiento de acoso. Aún así, siempre resulta extraño ver una clínica médica abierta por la noche. No fue hasta que un paciente vino aquí a ver a un médico por la noche y se curó que este centro médico se hizo famoso gradualmente. Quizás al principio, algunas personas se sintieron extrañas por el extraño comportamiento de apertura de la clínica médica, pero a medida que se difundieron las excelentes habilidades médicas de las doctoras en la clínica médica, vinieron cada vez más pacientes. Escuché que aquí hay una clínica médica que abre por la noche. La doctora de la clínica médica es muy experta en medicina. Mientras compraba, Kochou le dijo a Sumu junto a él. Como médico, Kochou Shinobu está naturalmente muy preocupado por esto. Nacido en una familia de médicos, Kochou Shinobu ha demostrado un gran talento médico desde que era un niño. Durante este tiempo, ha estado trabajando duro para estudiar e incluso desarrolló la huistería que puede matar a los espíritus malignos. Antotóxina. Pero Kochou Shinobu comprendió profundamente que, en comparación con esos viejos médicos, su conocimiento aún era insuficiente. Quería continuar su investigación, pero nunca avanzó mucho. ¿Hay algún nin que tenga grandes habilidades médicas? Preguntó Sumu casualmente. Las habilidades médicas de Kochou Shinobu son muy poderosas. Mediante su tratamiento, siempre que la lesión no sea demasiado grave, básicamente se puede estabilizar. No sé sobre esto, pero escuché de personas cercanas que las habilidades médicas de la otra parte son muy altas y que nunca ha habido nadie que no pueda curar una enfermedad. Kochou Shinobu no pudo evitar suspirar. Tengo muchas ganas de verlo. Entonces ve y echa un vistazo mañana. Sumu sonrió y dijo. Ahora es de noche, así que, naturalmente, no es fácil molestar. Escuché que la clínica médica abre por la noche y cierra durante el día. Susurró Kochou Shinobu. Una clínica médica que está cerrada durante el día y abierta por la noche. Sumu murmuró, sintiéndose bastante extraño. El comportamiento del dueño de este centro médico fue realmente extraño. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse un poco murmurada en su corazón. La gente común no tiene ese hábito, y los únicos que pueden tenerlo son los fantasmas malignos. Y por favor dame flores hoy. Pero creo que es poco probable. En una gran ciudad como Tokio, el Demon Slayer Kors naturalmente tiene espadachines que son responsables de manejar las cosas aquí. Al mismo tiempo, también hay ermitaños que se especializan en detectar inteligencia. Un comportamiento tan extraño en el centro médico naturalmente atraerá la atención del Demon Slayer Squad. Si el dueño de esta clínica médica fuera realmente un fantasma maligno, el Demon Slayer Squad lo habría descubierto hace mucho tiempo. Ser, de repente, su Shen pensó de repente en una posibilidad. A menos que el Demon Slayer Squad permita tácitamente que existan los espíritus malignos que existen en este centro médico. O mejor, incluso si supieran que existen espíritus malignos aquí, habría personas del Demon Slayer Squad que los esconderían deliberadamente. En términos generales, los miembros del Demon Slayer Squad odian mucho a los espíritus malignos y no hay ninguna situación en la que ayuden a los espíritus malignos a ocultar sus rastros. Pero siempre hay excepciones. Y esta excepción es un fantasma malvado llamado Tamayo, un fantasma malvado que una vez fue salvado por Higo Kuenichi. Y resulta que este malvado fantasma también es un médico muy poderoso. Entonces, más probable la anfitriona de esta clínica médica, que siempre está abierta por la noche y cerrada durante el día, es Tamayo. Según lo que sabe Sumu, Tamayo parecía estar activo en el Área 7 de Tokio durante un periodo de tiempo. La clínica médica que siempre está abierta por la noche no está ubicada en la zona bulliciosa de la ciudad, sino en una zona un poco remota de la ciudad. Después de preguntar a los transeúntes, Sumu y los demás llegaron rápidamente a la entrada del centro médico. Aunque es un centro médico que abre por la noche, todavía hay mucha gente reunida frente al centro médico. La mayoría de ellos se encuentran en malas condiciones. Evidentemente, acuden a este centro médico para recibir tratamiento médico. Permite a los pacientes arrastrar sus cuerpos y venir a ver a un médico por la noche, y hay tantas personas 030 reunidas allí. Evidentemente, los médicos de este centro médico tienen muy buenas habilidades médicas. ¿Es este el lugar? Sumu miró al paciente que esperaba en la puerta y murmuró en voz baja. Incluso en la puerta todavía se puede oler el fuerte olor a hierbas. Parece que la anfitriona de esta clínica médica tiene muy buenas habilidades médicas. Espero poder comparar sus habilidades médicas con las de ella. Kochoushinobu miró a los pacientes que esperaban en la puerta con un atisbo de expectación en sus ojos. Sumu caminó hasta el hospital con Kochoukanae o Kochoushinobu. Tan pronto como ingresaron al hospital, el olor acre de las hierbas medicinales llenó la punta de sus narices. Cuando Sumu y los otros tres entraron al hospital, un hombre ligeramente pálido que guiaba a los pacientes en el pasillo inmediatamente volvió la mirada. Especialmente al ver el atuendo de Sumu y los demás, sus alumnos no pudieron evitar encogerse ligeramente, e inmediatamente apareció una expresión de vigilancia en su rostro. Cuando el hombre pálido miró a Sumu, los ojos de Sumu también se posaron en el hombre pálido. Sumu reconoció a esta persona a primera vista. O es un espíritu maligno. Un fantasma malvado llamado Yushirou, este es un fantasma malvado que sigue a Tamayo. A diferencia de otros fantasmas malvados que se convirtieron en fantasmas malvados al recibir la sangre de Kibutsu Himu-san, a Shirou se le dio sangre en forma de cuentas. Y se convirtió en un fantasma malvado. A diferencia de otros espíritus malignos que siempre devoran a las personas porque no pueden soportar su deseo de carne y sangre humana, Yushirou no tiene hambre de humanos. Por supuesto, el instinto de ser un fantasma no se puede eliminar del cuerpo, por lo que Yushirou todavía necesita una pequeña cantidad de beber sangre humana. Yushirou casi abandonó la operación de guiar a los pacientes al ver por primera vez a Sumu y a los tres, y entró apresuradamente en la habitación. Parece que Tamayo está aquí. Mirando la espalda de Yushirou que se iba apresuradamente, Sumu no pudo evitar murmurar. Después de todo, Yushirou está aquí, por lo que no hay duda de que el dueño de este centro médico es el fantasma malvado llamado Tamayo, Tamayo-sama, aquí hay espadachines del Demon Slayer Course. Tan pronto como Yushirou llegó a la habitación, inmediatamente se acercó a Tamayo y habló en voz baja, independientemente de los pacientes en la habitación. Tamayo, quien atendía al paciente, lucía tranquilo. Terminó de tratar al paciente con calma y lo dejó irse. Luego miró a Yushirou. ¿Descubriste nuestra identidad? No tienen idea. Yushirou negó con la cabeza. No podía juzgar y no sabía el propósito de la llegada de los tres cazadores de fantasmas de Sumu. Al escuchar a Yushirou decir esto, las bonitas cejas de Tamayo también se fruncieron levemente. Aunque es un fantasma malvado, tiene el mismo objetivo que el Demon Slayer Squad, que es matar a Kibutsuji 1-7 Muzan. Debido a esto, ha cooperado y se ha puesto en contacto con los líderes anteriores del Demon Slayer Course. Pero estas conexiones se limitan al líder del Demon Slayer Course. En cuanto a los espadachines ordinarios del Demon Slayer Course, incluso Asira no sabe que todavía está cooperando con el Demon Slayer Course. Por lo tanto, si algún espadachín del Demon Slayer Course descubre su identidad como demonios, igualmente será asesinado como demonios amantes de los humanos. Tamayo, a diferencia de otros espíritus malignos, que no pueden escapar del control de Kibutsuji 1-7 Muzan, pero Tamayo es diferente, ella está completamente libre de la maldición de Kibutsuji 1-7 Muzan. Además, aunque Tamayo es un espíritu maligno, siempre espera matar a Kibutsuji 1-7 Muzan. Desde que Kochou Shinobu entró a la casa, sus ojos se han posado en Tamayo y Yushirou, porque sintió un aura muy familiar de estas dos personas, que era el aura del fantasma que odiaba. Después de que Tamayo despidió al paciente, Sumu llevó a Kochou Kanae y Kochou Shinobu a sentarse en los asientos junto a ellos. Es una pena que Tamayo nunca haya podido encontrar a una persona así. Se trata de una hermosa mujer de largo cabello negro, que lleva raya en medio y peinado en un maño grande y bajo, que se fija con una horquilla de flores. Los ojos son tiernos, como la niebla de la banda. Los labios son rojos, en marcado contraste con el rostro pálido. Viste un kimono de color morado oscuro decorado con ramas onduladas de la banda y flores rojas, con una amplia faja beige atada a su cintura. Tamayo dejó algo de equipo médico en sus manos, levantó la cabeza y sus ojos se posaron en los tres, especialmente en Sumu. El espadachín del Demon Slayer Course es sin duda una señal de la cooperación de Tamayo. Durante miles de años, ha habido espadachines en el Demon Slayer Course que no sabían la verdad y la han estado persiguiendo a ella y a Yushirou, pero Tamayo nunca ha lastimado a estas personas, incluso si estos espadachines quisieran matarla. ¿Están aquí para ver a un médico? Aunque no pudo matar a Kibutsu Himu-san hace cientos de años confiando en el poder de Hikumi Enichi, Tamayo siempre ha creído que mientras reúna el poder de personas que tengan la misma ambición que ella, será capaz de matarla. Para matar a Kibutsu Himu-san, estaba dispuesta a arriesgar todo lo que tenía. Para encontrar una manera de matar a Kibutsu Himu-san, Tamayo ha estado buscando a alguien que pueda luchar contra Kibutsu Himu-san hasta el amanecer y hacer imposible que Kibutsu Himu-san escape. Cuando Sumu entró en la habitación, sus ojos se posaron en Tamayo a primera vista. Por supuesto, no recayó en la apariencia de Sumu, sino en la tela de plumas que llevaba Sumu. El patrón especial en la tela de plumas hizo que los hermosos ojos de Tamayo se encogieran levemente. Después de todo, a Kibutsu Himu-san se le puede matar simplemente dejando que Kibutsu Himu-27 se bañe al sol. Aunque los espíritus malignos son diferentes de los humanos, después de todo, alguna vez fueron humanos. Algunos humanos se convierten en espíritus malignos y su apariencia cambia drásticamente, convirtiéndose en monstruos completamente diferentes a los humanos. Sin embargo, algunos humanos se convierten en fantasmas malvados y aún mantienen las características de los humanos. En tales circunstancias, a menos que el fantasma maligno muestre sus características 613, será difícil para la gente descubrir la identidad del fantasma maligno. Por lo tanto, Kochou Shinobu simplemente estaba confundido, pero aún así, fue suficiente para que Kochou Shinobu desconfiara mucho de la atención de las dos personas. Porque ese patrón especial representa un significado extraordinario. Sin embargo, no estoy muy seguro y no puedo confirmar realmente que las dos personas frente a mí sean espíritus malignos. Mientras Sumu lo miraba, Yushirou junto a él inmediatamente miró a Sumu con ojos vigilantes, con una pizca de ira en sus ojos. Pensó que el hombre frente a él miró a Tamayo-sama con una mirada demasiado grosera. Yushirou quería darle una lección a este humano de inmediato, pero sin la orden de Tamayo-sama, Yushirou no se atrevió a hacerlo. Ahori no es inusual, pero cuando el patrón de plumas está decorado con patrones especiales, tiene un significado especial. Como Tamayo que tiene una cooperación a largo plazo con Demon Slayer Course, naturalmente conoce el significado de estos patrones. Se puede decir que estos patrones representan la existencia de pilares en el Demon Slayer Course, y sólo los pilares del Demon Slayer Course pueden usarlos. En otras palabras, el ser humano que tiene delante debería ser al menos un pilar. Además, es un pilar muy joven. Sin embargo, Tamayo buscó el recuerdo en su mente y no encontró tal pilar. Como Tamayo que tiene una estrecha cooperación con el Demon Slayer Course, también está muy familiarizada con algunos de los pilares del Demon Slayer Course. Aunque no ha visto estos pilares, tiene información sencilla sobre ellos. No hay ningún pilar que coincida con la persona que tengo delante. Entonces, sólo hay una explicación, es decir, el Zoo frente a mí es un Zoo recién ascendido. Un pilar recién ascendido hizo que Tamayo se sintiera vagamente sorprendido. Si las expectativas eran correctas, en los últimos años ha habido muy poca sangre nueva en el Demon Slayer Course, y la mayoría de ellos dependía de la generación anterior. El nacimiento de nuevos pilares sostenidos por pilares significa que el Demon Slayer Course ha resuelto este dilema? Esto es suficiente para hacer sentir feliz a Tamayo, después de todo, cuanto más poder contra Kibutsuji Muzan, mejor. Señora Tamayo, ¿podría cambiar la situación? Sumo miró a Tamayo y miró a su alrededor. Había muchos pacientes esperando tratamiento afuera. En un ambiente así, siempre hay algo de ruido. Si hay algo de ruido, fácilmente llamará la atención. ¿Quién eres y por qué debería escucharte? Antes de que Tamayo pudiera responder, Yushirou a su lado dio una respuesta algo apresurada. Para Yushirou, cualquier persona del sexo opuesto que se acerque al señor Tamayo le hace sentir cauteloso. Sumo simplemente miró a Yushirou a la lejera y no le prestó atención. Ella simplemente esperó en silencio la respuesta de Tamayo. Pero la actitud de Sumo hizo que Yushirou se volviera aún más irritable, y casi de inmediato tomó medidas para darle una lección al hombre frente a él. Sin embargo, al final se contuvo. Tamayo vaciló un poco, luego asintió y al mismo tiempo le dijo a Yushirou junto a él. Ve y diles a los pacientes que están afuera que no verás al médico hoy y déjalos regresar. Para Tamayo, el motivo de abrir esta clínica médica no es realmente tratar a las personas, sino recolectar un poco de sangre humana. Como fantasma, aunque después de la transformación continua del cuerpo, no hay necesidad de ser gente cariñosa, el instinto del fantasma aún es incontrolable, por lo que todavía se necesita algo de sangre humana para aliviar este instinto. Punto 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 no hay necesidad de dejar que estos pacientes se vayan, simplemente déjelos en manos de Nin. Sumo respondió con calma. Al escuchar la respuesta de Sumu, Tamayo no pudo evitar mirar a Sumu con sorpresa. ¿Ninja? Sumu señaló a Kochou Shinobu junto a él. Siguiendo los movimientos de Sumu, Kochou Shinobu no pudo evitar levantar su cabecita. Estos pacientes tienen muchas enfermedades que no son fáciles de tratar, los ojos de Tamayo también se posaron en Kochou Shinobu y no pudo evitar decir. Pero antes de que Tamayo, Wang de Zao, terminara de hablar, Kochou Shinobu interrumpió. Eché un vistazo general antes de venir aquí. La mayoría de los pacientes tienen problemas menores y hay algunos que son un poco problemáticos de tratar. Algunos conmigo aquí, estos pacientes se pueden resolver fácilmente. Después de escuchar las palabras de Kochou Shinobu, los ojos de Tamayo no pudieron evitar permanecer en Kochou Shinobu por mucho tiempo. Los síntomas de algunos pacientes se pueden ver simplemente con los ojos. Estas habilidades médicas pueden ser difíciles de ver a simple vista sin conocimientos profundos en medicina. Pero al observar las palabras seguras de la otra persona, no parece mentir. Deje estos pacientes a Nin. Aunque es joven, sus habilidades médicas son muy buenas. Pareciendo ver la duda en los ojos de Tamayo, Sumu no pudo evitar decir. Kochou Shinobu tiene un talento médico muy alto. Aunque todavía es muy joven, sus habilidades médicas ya son muy poderosas. Si lo único que le falta es, puede que sea una base. Después de todo, todavía soy demasiado joven. Conforme pasa el tiempo, siempre puedo acumular suficiente. No esperaba que las habilidades médicas de la señorita Nin fueran tan buenas. Si tenemos tiempo, podemos comunicarnos entre nosotros. Los ojos de Tamayo también se iluminaron levemente. Ha estado estudiando algo durante este periodo, pero siempre hay algunos pasos que están estancados en cuellos de botella y no se pueden impulsar. Si hay compañeros con quienes comunicarnos, tal vez se nos ocurran algunas buenas ideas. Con Kochou Shinobu sentado en este centro médico, no hay necesidad de preocuparse por los pacientes afuera, y Tamayo puede salir del centro médico de manera segura con Sumu y Kochou Kanae. Pronto llegaron a una habitación. Se trata de un patio situado en las afueras de Tokio, no lejos del centro médico. Está un poco apartado y no está lleno de gente. En una habitación tranquila, Sumu y Tamayo estaban uno frente al otro. Al lado de Tamayo estaba Yushirou, y al lado de Sumu estaba Kochou Kanae. Al escuchar esto, Tamayo parecía muy tranquilo, pero las expresiones de Yushirou y Kochou Kanae de repente se tensaron. En los últimos cientos de años, Tamayo nunca ha oído hablar de una Asira en el Demon Slayer Course que pueda matar al primer cuarto de Luna en Tuelvekizuki. Por el contrario, no hay nuevos Asira asesinados por los doce demonios usando el cuarto de Luna. Pocos. Kochou Kanae obviamente no esperaba que la hermosa mujer frente a él resultara ser un fantasma maligno. Si no hay forma de adivinar, el joven Esparachin frente a él es un Esparachin poderoso que recientemente es muy famoso en el Demon Slayer Course. Incluso, Tamayo vio vagamente la figura del Esparachin en el cuerpo del oponente. En cuanto al ser que fue salvado por ese Esparachin y vio a ese Esparachin casi matar a Kibutsu Himuzan con una espada, naturalmente entiende cuán poderoso es ese Esparachin, que es comparable al de los dioses y budas en el mundo. Las personas pueden ver un rastro de la figura de cada uno en su cuerpo, lo que es suficiente para mostrar el poder del pilar frente a ellos. En ese momento, Kochou Kanae sintió un profundo arrepentimiento en su corazón. Había relajado demasiado su vigilancia y no se dio cuenta de que la mujer frente a ella era en realidad un espíritu maligno. Si su marido no hubiera revelado su verdadera identidad, los ojos de Yushidou se pusieron rojos casi instantáneamente y todo su cuerpo entró en un estado de alerta. Sumon no respondió de inmediato Tamayo, pero se frotó la taza de té que tenía en la mano. Después de mucho tiempo, susurró suavemente y dijo con calma. ¿Eres un fantasma? No sé qué quieres de mí, Chey. Según lo que entiende Tamayo, este pilar ha logrado grandes logros en la batalla recientemente, matando a varios doce Kizukis uno tras otro. Tamayo levantó los ojos y miró a Sumu con calma. Tenía mucha curiosidad sobre el propósito de Sumu al venir aquí. Como Tamayo, que tiene una profunda cooperación con Demon Slayer Course, comprende profundamente el poder de Pillar y es capaz de luchar contra Tuelve Kizuki. Como Pillar, no es inusual matar a Tuelve Kizuki, porque sólo matando a Tuelve Kizuki uno puede convertirse en un Pillar en el Demon Slayer Squad. Todos los pilares han matado a doce Kizuki. Basta ver cuán poderoso es el joven Zú frente a él. Es posible que todavía no pueda identificar la verdadera identidad de la otra parte. Kochou Kanae también inmediatamente puso su mano en la empuñadura de la espada en su cintura, mirando a Tamayo con un par de ojos morados. Pero los doce Kizuki asesinados por estos pilares fue la existencia de la luna menguante, y lo que este nuevo pilar mató fue la existencia del primer cuarto de luna de los doce Kizuki. Cuando Sumu reveló la identidad del fantasma, a Tamayo no le pareció extraño. Ciertamente no es que Tamayo lo esperara, sino porque Tamayo sintió que la llegada de Sumu fue confiada por el maestro del Demon Slayer Course. Sin embargo, lo único que hace que Tamayo se sienta extraña es que los forasteros rara vez conocen su conexión con el líder del Demon Slayer Course, e incluso la existencia del pilar en el Demon Slayer Course rara vez se conoce. Entonces lo único que se puede explicar claramente es esto. Eso fue informado por el señor Ubuya Sikikagaya. Soy un fantasma. Su excelencia debería haber sabido esto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Después de todo, el maestro debería haberlo enviado aquí. Me pregunto si el maestro lo ha enviado aquí, ¿pero qué hace? ¿Tienes que explicar? Tamayo levantó los ojos y preguntó con calma. ¿Se el maestro? Sumu levantó los ojos y miró a Tamayo confundida. El maestro Ubuya Sikikagaya nunca le había mencionado la existencia de Tamayo, este espíritu maligno. Si no conociera la trama, probablemente no habría sabido que el líder Ubuya Sikikagaya cooperaría con Hushi. En cualquier caso, Tamayo es un fantasma malvado, y Demon Slayer Course es una organización de caza de fantasmas. Si los espadachines del Demon Slayer Course descubren que su amado maestro está cooperando con los fantasmas, probablemente causará grandes problemas. Gran impacto. Debes saber que la mayoría de los espadachines que pueden convertirse en cazadores de fantasmas del Demon Slayer Course tienen un odio extremadamente profundo contra los fantasmas. La mayoría de ellos tiene la experiencia de que los fantasmas destruyan su propia felicidad. Realmente cazan fantasmas para proteger a los seres humanos. Hay algunos, pero muy pocos. Ciertamente, pase lo que pase, la otra parte es un fantasma maligno. Esos pensamientos simplemente pasaron por la mente de Kochou Kanae. Realmente no podía creer que el líder Ubuya Sikikagaya traicionara al Demon Slayer Squad. Podría ser que sea precisamente por esta razón que el Demon Slayer Squad nunca ha podido eliminar verdaderamente a los demonios durante miles de años. Si esta noticia se difunde, causará una fuerte conmoción en el Demon Slayer Course. Sumu se frotó los dedos contra la taza que tenía en la mano y murmuró suavemente. Hay demasiados espadachines en el Demon Slayer Course que sienten un profundo odio por los demonios. La mayoría de los espadachines del Demon Slayer Course no aceptarán cooperar con los demonios para eliminar a Kibutsu Himu-san. Incluso si el líder Ubuya Sikikagaya nunca traicionó al Demon Slayer Course. Su cooperación con los demonios no fue aceptada por la mayoría de los espadachines del Demon Slayer Course. Si el líder del Demon Slayer Course tiene una aventura con un fantasma, entonces será extremadamente difícil para el Demon Slayer Course eliminar realmente los fantasmas de este mundo. Él ya sabía que el maestro y Tamayo cooperaban, pero no lo demostró. En cambio, mostró su sorpresa cuando escuchó esa noticia por primera vez. Detrás de él, Kochou Kanae también abrió la boca sorprendido, obviamente sin esperar que el maestro Ubuya Sikikagaya realmente cooperara con un fantasma. Y por favor, pudre las flores y... Al ver la expresión confusa en el rostro de Sumu, Tamayo también se sorprendió y no pudo evitar levantarse. Se puede decir que el odio por los fantasmas está incrustado en los huesos de la mayoría de los espadachines Demon Slayer. Cooperar con fantasmas definitivamente no es lo que los espadachines del Demon Slayer Course quieren ver. No esperaba que el maestro estuviera en contacto con un fantasma maligno, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo puedes confiar en los espíritus malignos que se alimentan de humanos? En este momento, Kochou Kanae no pudo evitar tener esa idea en su corazón. Incluso si siente una gran simpatía por los fantasmas, no cree que sea apropiado cooperar con los fantasmas. En cualquier caso, la otra parte es un fantasma maligno, un fantasma maligno que se alimenta de humanos y, naturalmente, se encuentra en una posición de oposición a los humanos. La cooperación entre el señor Ubuya Sikikabaya y Tamayo no es una traición al Demon Slayer Squad, sino porque el Demon Slayer Squad y Tamayo tienen el mismo objetivo, que es eliminar a Kibutsuji Muzan. Precisamente gracias a este objetivo común se puede lograr la intención de cooperar. También es gracias a la cooperación entre las dos partes que el Demon Slayer Squad ha obtenido mucha información sobre los fantasmas malvados a lo largo de los años, y debido a esta información, muchos fantasmas malvados han sido asesinados. No solo eso, Tamayo también proporcionó una gran cantidad de equipo médico al equipo Demon Slayer, e incluso trató en secreto a los espadachines heridos del equipo Demon Slayer 137, que también incluía la existencia de Asira. Estas cooperaciones son muy beneficiosas para el Demon Slayer Squad. Pero aún así, si se transmite esta noticia, seguirá causando una gran confusión en el equipo de Aserio. Pase lo que pase, no hay forma de escapar de la identidad de Tamayo como un espíritu maligno. Cooperar con un fantasma maligno es inaceptable para la mayoría de los espadachines que odian profundamente a los fantasmas. Por lo tanto, cuando Tamayo supo que Sumo no fue enviado por el Maestro, también se sorprendió. No todos los espadachines pueden aceptar esto. Si el espadachin frente a él es una existencia que odia extremadamente a los espíritus malignos, incluso si tiene el estatus de Maestro y coopera, es posible que no le importen estas cosas y lo ataque directamente. Tamayo no le teme demasiado a la muerte, pero no está en absoluto dispuesta a morir ahora, al menos no hasta que mate a Kibutsu Himu-san. Por lo tanto, casi instintivamente, Tamayo tomó a Yushirou y huyó. Te aconsejo que no pienses en escapar. La voz de Yuyou salió, haciendo que los movimientos de Tamayo se endurecieran ligeramente en su lugar. Tamayo-sama, usted vaya primero, yo lo detendré. Yushirou junto a él saltó de repente, se detuvo frente a Tamayo y miró a Sumo con recelo. Sumo solo miró a Yushirou a la ligera, pero la otra parte era leal a Tamayo. Pero es en vano. La fuerza de la otra parte es demasiado débil. Si quiere actuar, la otra parte no podrá detenerlo en absoluto. Tamayo recuperó la compostura tras un breve pánico. Miró a Yushirou que lo estaba bloqueando y dijo con calma. Retrocede. Tamayo-sama, Yushirou estaba un poco aturdido y no pudo evitar darse la vuelta, algo confundido. Te dije que te retiraras. Tamayo volvió a hablar. Los ojos escarlata de Yushirou miraron a Sumo con recelo y luego se retiraron un poco de mala gana, pero incluso si se retiraba, todo su cuerpo siempre estaba en un estado de tensión. Obviamente, si Sumo quisiera perjudicar a Tamayo, Yushirou tomará medidas de inmediato. Haz reír a los adultos. Después de que Yushirou se retirara, Tamayo bajó ligeramente las manos, bajó la cabeza y dijo, ah. Sumo se burló y miró la esbelta figura de Tamayo antes de continuar. Parece que la señorita Tamayo no me tiene demasiado miedo. Si realmente quisieras matarme, me temo que lo habrías hecho hace mucho tiempo en lugar de esperar hasta ahora. Tamayo bajó un poco la cabeza y dijo en voz baja. Solo después del pánico inicial perdió un poco la cabeza, pero ahora se ha calmado. Sumo miró a Tamayo con admiración. No solo era hermoso, sino también muy inteligente. Jugando ligeramente con la taza en su mano, Sumo continuó. La razón por la que no tomé medidas es que sentí que parecías un poco diferente de otros fantasmas malvados, así que no te maté de inmediato. Al mismo tiempo, también tengo curiosidad acerca de sus acciones en el tratamiento de los pacientes, así que estoy dispuesto a hablar de ello. 1-3 Mientras hablaba, levantó la cabeza y sus ojos se posaron en el bonito rostro de Tamayo, y luego continuó. Simplemente no me lo esperaba. Hay algunos beneficios inesperados. No esperaba que el maestro cooperara contigo, Touwai. Por supuesto, la razón por la que realmente no tomó medidas no fue por estas razones, sino porque Sumo sabía que la otra parte no era un fantasma maligno amante de la gente. En cuanto a su cooperación con el maestro, él ya lo sabía. Por supuesto, él no diría esto. Estas son solo algunas razones aleatorias. Después de escuchar las palabras de Sumo, Tamayo se quedó un poco en silencio y luego contó su propia experiencia. Hace cientos de años, cuando todavía era humana, padecía una enfermedad terminal que no podía curarse con medicamentos. En ese momento, ella no quería morir, pero quería ver crecer a sus hijos. Comenzó a hacer todo lo posible para encontrar una cura. Hasta que conocí a Kibutsuji Muzan y fui engañado por él. No sabía que la llamada cura para la enfermedad terminal en realidad se estaba convirtiendo en un fantasma maligno. Luego de convertirse en un espíritu maligno, Tamayo no pudo controlar su instinto de fantasma y mató a su esposo e hijos sin control. Y después de recuperarse de su maligno instinto, se arrepintió profundamente de sus acciones. En los días venideros, no importa lo reacio que seas en tu corazón, todavía tendrás que matar personas impulsadas por el instinto fantasma. Después de convertirse en un espíritu maligno, debido a que era muy competente en medicina, Kibutsuji Muzan la llevó a la fuerza con él para que actuara como su asistente personal con el fin de aumentar las posibilidades de vencer al sol. Tamayo comprende profundamente el poder de Kibutsuji Muzan. Frente a Kibutsuji Muzan, Tamayo sabe que le resulta imposible resistirse. Cuando está cerca de Kibutsuji Muzan, sólo puede hacer todo lo posible para reprimir sus emociones internas y ha estado trabajando duro y cuidadosamente para encontrar las debilidades de Kibutsuji Muzan. Hasta que, apareció Higo en Ichi. Era un espadachín parentoso e hirió gravemente a Kibutsuji Muzan con un solo golpe de espada, e incluso casi mata a Kibutsuji Muzan. Fue precisamente porque Kibutsuji Muzan resultó gravemente herido que el control de todos los fantasmas se debilitó drásticamente. En ese momento, se deshizo del control que Kibutsuji Muzan ejercía sobre ella. Después de escapar brevemente del control de Kibutsuji Muzan, el dolor de la pérdida y el odio hacia Kibutsuji Muzan que había sido reprimido durante cien años repentinamente surgió en su corazón. Para pagarle a Enichi Tsukuni, Tamayo le confesó a Enichi Tsukuni. Cuando se convirtió en el ayuda de cámara de Kibutsuji Muzan, sabía todo lo que Kibutsuji Muzan sabía y le mencionó su pasado a Tsukuni Enichi. Tamayo originalmente pensó que Enichi Tsukuni la mataría como un espíritu maligno, pero Enichi Tsukuni no la mató. No solo no la mató, sino que también esperaba obtener su ayuda para matar juntos a Kibutsuji Muzan. El odio de Tamayo por los fantasmas hizo que Tamayo aceptara la petición de Enichi Tsukuni sin dudarlo. En los días siguientes, ha estado ayudando a Enichi Tsukuni a encontrar rastros de Kibutsuji Muzan. Es una lástima que, dado que el coraje de Kibutsuji Muzan fue asustado por la espada que Kuni Yori cortó contra Kibutsuji Muzan, Kibutsuji Muzan nunca volvió a aparecer frente a los humanos, como si hubiera desaparecido de este mundo de repente. Hasta que Enichi Tsukuni murió debido al fin de la vida humana, Kibutsuji Muzan seguía desaparecido. Esto es lo más lamentable para Tamayo. Si hubiera podido ayudar a Enichi Tsukuni a encontrar rastros de Kibutsuji Muzan, con la fuerza de Enichi Tsukuni, habría podido matar a Kibutsuji Muzan. Pero desafortunadamente, no existió tal cosa ya que ella no pudo ayudar a Tsukuni Enichi a encontrar rastros de Kibutsuji Muzan. Sin embargo, durante ese período de tiempo, aunque no pudo ayudar a Tsukuni Enichi 967 a encontrar rastros de Kibutsuji Muzan, no es que no hiciera nada. Por ejemplo, durante ese período, continuó usando drogas para transformar su cuerpo y finalmente rompió. El control de Kibutsuji Muzan ha reducido en gran medida su necesidad de carne y sangre humana, y sólo necesita tomar al menos una pequeña cantidad de sangre humana para mantener su racionalidad y actitud física. Ya sabes, Kibutsuji Muzan, como antepasado de los fantasmas, tiene control absoluto sobre los fantasmas. Incluso los fantasmas malvados comunes explotarán directamente incluso si llaman a Kibutsuji Muzan por su nombre. Pero ella, a través de la transformación de su cuerpo a través de las drogas, se deshizo por completo del control de Kibutsuji Muzan sobre ella. Se puede decir que ella es el primer fantasma que puede escapar del control de Kibutsuji Muzan. Como fantasma que puede escapar del control de Kibutsuji Muzan, Kibutsuji Muzan, naturalmente, no puede tolerar casos como el de Tamayo. A lo largo de los años, ha enviado fantasmas malvados para perseguir a Tamayo, pero no lo han conseguido y Tamayo ha escapado. A lo largo de los años, Tamayo ha estado evitando la persecución de espíritus malignos mientras estudiaba cómo lidiar con ellos. Después de años de investigación, Tamayo se dio cuenta de que si quería derrotar a un monstruo invencible como Kibutsuji Muzan, tal vez sólo podría ganar convirtiendo a Kibutsuji Muzan nuevamente en un humano. Después de todo, cuando era un fantasma, Kibutsuji Muzan era tan poderoso que ni siquiera Enichitsukuni podía matar a Kibutsuji Muzan. Sólo convirtiendo a Kibutsuji Muzan de nuevo en un ser humano, con defectos y ya no en un monstruo inmortal, Kibutsuji Muzan podrá morir verdadera y completamente. Cuando Tamayo terminó de hablar sobre su experiencia, Kochoukanae, quien originalmente era muy hostil hacia Tamayo, se quedó un poco en silencio. Cuando Tamayo miró a Tamayo con un par de ojos morados, también sintió un toque de lástima. Originalmente, Kochoukanae pensó que el encuentro entre él y su hermana era bastante cruel, pero lo que le pasó a la dama frente a él fue incluso más cruel que lo que le pasó a sus hermanas. Simplemente vieron a sus padres ser tragados por espíritus malignos frente a ellos y sus corazones se llenaron de lágrimas. Me he visto inmerso en una experiencia de pesadilla. Incluso ahora, ha pasado mucho tiempo y todavía me despierto de vez en cuando con pesadillas. La dama frente a él no sólo se convirtió en un espíritu maligno, sino que también mató a la persona que más amaba. Kochoukanae podía imaginar qué tipo de dolor estaría involucrado. Esto hizo que Kochoukanae mirara a Tamayo con mucha lástima en su rostro. Aunque había un fantasma maligno frente a ella, la otra persona era la misma persona que ellos. Estos días, Kochoukanae a menudo se siente confundida. Porque ella siempre creyó que los fantasmas eran humanos al principio, pero debido a que se convirtieron en fantasmas malvados, se convirtieron en criaturas horribles que devoraron el mismo tipo de personas que alguna vez fueron. Incluso las personas que alguna vez amaron más serían olvidadas debido al instinto del fantasma. Pobre y aterrador. Ella siempre ha sentido lástima por esas criaturas y siente que estos fantasmas son muy lamentables. Pero debido a esta compasión, a menudo se encuentra con la insatisfacción de su hermana Kochou Shinobu. Su hermana siempre piensa que es demasiado amable, incluso con los fantasmas, y piensa que no debería tener lástima de estos malvados fantasmas. Todo lo que hicieron los espíritus malignos en el pasado también hizo que Kochoukanae se sintiera culpable por ello. Las cosas crueles que hicieron esos espíritus malignos le hicieron pensar que su hermana tenía razón. Después de todo, las cosas que hicieron esos espíritus malignos, son realmente demasiado crueles. Realmente no debería haber piedad para una criatura tan feroz. Pero hoy, las experiencias pasadas que Tamayo mencionó una vez más hicieron que Kochoukanae pensara que los llamados espíritus malignos no necesariamente quieren convertirse en espíritus malignos al principio. A muchos de ellos no les gusta ser adictos a las personas, pero después de convertirse en espíritus malignos, no tienen otra opción. Makikun, ella parece ser diferente de otros espíritus malignos. Después de dudar por un momento, Kochoukanae le susurró al señor Sumu se dio la vuelta, miró a Kochoukanae, Maliao, Ui, se posó en los hermosos ojos de la otra persona y de repente entendió lo que Kochoukanae quería decir en este momento pero no lo había dicho. Obviamente, Kochouxiangui no quería matar al fantasma maligno frente a ella. Sin embargo, matar espíritus malignos es responsabilidad de un equipo asesino de demonios. Si Sumu realmente quiere matar a Tamayo, Kochoukanae no lo detendrá. Sin embargo, Kochoukanae todavía sentía lástima por el espíritu maligno frente a él. Esta es una pobre fantasma femenina. Señor Mu, ella parece ser diferente de otros fantasmas. Kochoukanae susurró al oído de Sumu. Sumu extendió la mano y acarició la manita de Kochoukanae, lo que también era una forma de mostrarle a Kochoukanae que no mataría al oponente fácilmente. Aunque la otra parte es un fantasma maligno. Sintiendo que la mano de su esposo jugaba constantemente con su manita, Kochoukanae no pudo evitar bajar un poco la cabeza, su rostro se puso ligeramente rojo y se sentía un poco tímida por dentro. Sin embargo, aunque era un poco tímida en su corazón, Kochoukanae no sacó su manita. En cambio, extendió los dedos para que su marido pudiera jugar con ellos a voluntad. Mientras jugaba con la manita de Kochoukanae, Sumu levantó los ojos para mirar a 593 Tamayo y simplemente dijo a la ligera. No esperaba que tuvieras tal experiencia. Tamayo bajó levemente la cabeza. Originalmente pensó que Sumu fue enviada por el señor Ubuya Sikikagaya, pero nunca pensó que la otra parte no fue enviada por el señor. Tamayo no es ajeno a ser un cazador de fantasmas del Demon Slayer Course. La mayoría de los cazadores de fantasmas sienten un profundo odio por los espíritus malignos. Ella no conoce el pasado de Sumu, pero Tamayo siento que no es fácil para Sumu convertirse en un pilar a una edad tan temprana. Entre ellos, debieron haber pasado por un proceso sumamente difícil. Durante este periodo, para mejorar su propia fuerza, me temo que sólo la otra parte sabe cuánto sufrimiento ha pasado. Pero Tamayo siente que todo esto puede deberse a que la otra persona pudo haber encontrado un pasado trágico y, al igual que él, la felicidad que alguna vez tuvo fue destruida. Es precisamente porque la felicidad que alguna vez le perteneció fue destruida por el olor a sangre que la persona frente a él tiene suficiente motivación. Debido al odio, se convirtió en un pilar a una edad tan temprana. Entonces, la persona frente a mí debe tener un profundo odio por los fantasmas. Aunque es diferente de otros fantasmas malvados, esto no cambia el hecho de que es un fantasma. A lo largo de los años, se ha encontrado con muchos cazadores de fantasmas. Incluso si nunca ha sido adicta a los humanos, estos cazadores de fantasmas encontrarán una manera de cortarle la cabeza después de descubrir su identidad como demonio. Por lo tanto, cuando supo que la persona frente a ella no fue enviada por el maestro, inmediatamente sacó al maestro para evitar que la persona frente a ella la matara directamente. Después de todo, el líder Ubuya Sikikabaya tiene un prestigio muy alto en el Demon Slayer Squad. Debido a esto, la otra parte puede tener escrúpulos y no matarla de inmediato. De hecho, Tamayo no le teme demasiado a la muerte, pero no está en absoluto dispuesto a morir antes de matar por completo a Kibutsuji Musan. Llévame a tu laboratorio. Como dijiste que has estado investigando formas de matar espíritus malignos durante estos años, creo que no habrá ningún beneficio. Después de que los ojos de Sumu permanecieron en Tamayo durante unos segundos, de repente habló. Al escuchar las palabras de Sumu, Tamayo se sintió un poco aliviada en su corazón. En realidad, le preocupaba que Sumu la matara directamente, pero ahora que la otra parte decía esas cosas, era obvio que él no lo haría. Sígame por favor. Tamayo se levantó y se inclinó levemente. Pronto, Tamayo llevó a Sumu a un sótano. Hay muchos equipos médicos colocados en el sótano. Entre ellos, también hay una vitrina con muchos reactivos colocados en ella. Estas son todas las cosas que he investigado a lo largo de los años. Tamayo señaló los reactivos en la vitrina y habló en voz baja. A lo largo de los años, he estado buscando formas de convertir fantasmas en humanos, pero desafortunadamente, nunca he podido lograrlo. Sin embargo, también los he desarrollado y algunos de ellos pueden convertir fantasmas en humanos. Los fantasmas se debilitan y algunos incluso pueden suprimir los instintos del fantasma malvado. A lo largo de los años, Tamayo ha estado buscando una manera de matar a Kibutsuji Muzan. Aunque todavía no ha encontrado una manera de matar por completo a Kibutsuji Muzan, también ha desarrollado muchas pociones sobre fantasmas. Por ejemplo, hay muchos tipos de pociones en la vitrina que tienes delante. Hay pociones que pueden debilitar a los fantasmas, pociones que suprimen los instintos de los fantasmas malvados y pociones que fortalecen a los fantasmas malvados, parece que la señorita Tamayo ha ganado mucho con su investigación a lo largo de los años. Al mirar la medicina en el gabinete de vidrio, Sumu no pudo evitar suspirar. Ya sabes, Tamayo no puede simplemente quedarse en un lugar e investigar tranquilamente. Tiene que estar constantemente alerta a la persecución de Kibutsuji Muzan. Ni siquiera se atreve a dejar que Kibutsuji Muzan encuentre el más mínimo rastro. Ha estado viviendo una vida de miedo, pero aún así, todavía hay tantos resultados de investigaciones que son realmente raros y valiosos. Sin embargo, todavía no existe ningún plan farmacológico para convertir a Wei en un ser humano. Al ser elogiado por Sumu, Tamayo se mordió el labio, algo reacio a aceptarlo. A lo largo de los años, Tamayo ha creído que la mejor manera de matar a Kibutsuji Muzan es convertir a Kibutsuji Muzan en un humano primero, para que pueda matar por completo a Kibutsuji Muzan. Sin embargo, lamentablemente, estos años de investigación no han podido desarrollar una forma de matar a Kibutsuji Muzan. Una manera de volverse humano. Después de tantos años de investigación, la señora Tamayo debe haber desarrollado una poción que puede matar completamente a los espíritus malignos. Sumu volvió a preguntar. La poción que mata fantasmas, Tamayo guardó silencio por un momento y finalmente sacó un reactivo de la vitrina. Este reactivo contiene algo que puede debilitar a los espíritus malignos. Incluso los espíritus malignos morirán si toman demasiado de este medicamento. Una poción que puede matar a los espíritus malignos. Cochou Canae junto a él no pudo evitar sorprenderse un poco. No esperaba que hubiera una poción que pudiera matar a los espíritus malignos aquí. Ella siempre pensó que la toxina de la flor de glicina desarrollada por su hermana Nin que podía matar fantasmas malvados fue la primera en inventar una poción que podía matar fantasmas malvados. Nunca pensó que el fantasma maligno que tenía delante había sido inventado mucho antes que su hermana. ¿Esta poción contiene toxina de glicina? Sumu no pudo evitar preguntar. Al escuchar las palabras de Sumu, Tamayo no pudo evitar levantar los ojos y miró a Sumu con cierta sorpresa. ¿Cómo sabes que este reactivo contiene toxina de glicina? Porque mi hermana ha investigado la toxina que puede matar fantasmas. Extrajo la toxina de la flor de glicina que puede matar fantasmas malignos de las flores de glicina. Y por favor dame flores. Antes de que Sumu pudiera responder, Cochou Canae, que estaba a su lado, ya había respondido por el señor Sumu. Alguien ha desarrollado una poción que puede matar a los espíritus malignos. Esta vez fue el turno de Tamayo de sorprenderse. Sí, fue desarrollado por Cochou Shinobu, quien actualmente ayuda a la señora Tamayo a tratar a los pacientes en el hospital, Sumu explicó. Al escuchar esto, los ojos de Tamayo no pudieron evitar iluminarse levemente. No esperaba que las habilidades médicas de la hermosa niña fueran tan poderosas. Dado que esta medicina puede matar a los espíritus malignos, puede también matar a Kibutsuji Muzan? Sumu señaló la poción. Aunque la poción desarrollada por Tamayo puede no ser la misma que la poción desarrollada por Cochou Shinobu para matar espíritus malignos, lo cierto es que la toxina de la glicina está presente en ambas. Lo cierto es que las flores de glicina contienen toxinas que pueden matar a los espíritus malignos. No es. Tamayo negó con la cabeza. Las toxinas extraídas de las flores de glicina pueden matar a los espíritus malignos, pero esta toxina puede ser útil para los espíritus malignos comunes. Incluso para los 12 kizuki, siempre que la dosis sea lo suficientemente grande, puede matar a los 12 kizuki, pero estas toxinas el cuerpo de Kibutsuji Muzan no se puede matar. La toxina de glicina no puede matar a Kibutsuji Muzan? Sumu no pudo evitar preguntar. Sumu todavía sabe sobre la toxina de las glicinas. Desde que Cochou Shinobu desarrolló la toxina de la glicina, muchos espíritus malignos han muerto mediante el uso de esta toxina. Esto demuestra que la toxina de la flor de glicina puede matar a los espíritus malignos. Si, la toxina de la glicina no puede matar a Kibutsuji Muzan. Tamayo asintió. En cuanto a la aversión de los espíritus malignos a las flores de glicina, como miembro 610 entre los espíritus malignos, Tamayo naturalmente puede identificarse con ello. En este sentido, también realizó investigaciones sobre las toxinas de las flores de glicina, al igual que Cochou Shinobu. Ha realizado muchos experimentos antes para extraer específicamente toxinas de las flores de glicina que son dañinas para los fantasmas. Hechos anteriores han demostrado que la toxina de la flor de glicina es realmente eficaz contra los espíritus malignos. Pero ese es solo un fantasma maligno común y corriente. Pero cuando esta toxina se aplica a duel de Kizuki, el efecto se reducirá a la mitad, o incluso se volverá cada vez más insignificante. Y si se usa contra Kibutsuji Muzan, se espera que el efecto de la toxina de glicina se reduzca aún más. Incluso si la toxina de glicina es efectiva contra Kibutsuji Muzan, la dosis de toxina de glicina requerida alcanzará un nivel extremadamente aterrador. En tales circunstancias, es casi imposible confiar en la toxina de glicina para matar a Kibutsuji Muzan. Cuanto más fuerte es el fantasma maligno, más fuerte es su resistencia a la toxina de la flor de glicina. Como antepasado de los fantasmas, la resistencia de Kibutsuji Muzan a la flor de glicina puede alcanzar un nivel extremadamente aterrador. Si quiere usar la toxina de la flor de glicina para matar a Kibutsuji Muzan, es casi imposible. No es muy posible. Tamayo dijo suavemente. Lástima. Al enterarse de que la toxina de la flor de glicina no podía matar a Kibutsuji Muzan, Sumut hizo en secreto que era una lástima. Sin duda, sería fantástico si Kibutsuji Muzan pudiera morir mediante engaños. A continuación, Sumut visitó en detalle el laboratorio de Tamayo bajo el liderazgo de Tamayo. Entre ellos, se puede encontrar que Tamayo ha realizado muchos estudios, y las investigaciones más frecuentes son sobre cómo transformar fantasmas en humanos. Sin embargo, Tamayo no logró muchos resultados en su investigación sobre la transformación de fantasmas en humanos. Señorita Tamayo, ¿cree que es realmente posible transformar un fantasma en un humano? Especialmente un fantasma malvado poderoso como Kibutsuji Muzan. Sumu no pudo evitar preguntar. Definitivamente se transformará. Tamayo respondió con firmeza. Aunque Kibutsuji Muzan es un espíritu maligno muy poderoso, de hecho, antes, Kibutsuji Muzan era simplemente una persona común y corriente, una persona común y corriente con una enfermedad terminal. La razón por la que se convirtió en un espíritu maligno es porque un médico le recetó un medicamento a Kibutsuji Muzan, y fue al tomar este medicamento que Kibutsuji Muzan cambió de ser humano a espíritu maligno, y se convirtió en el primer espíritu maligno del mundo. Como ex ayuda de cámara de Kibutsuji Muzan, Tamayo obviamente tiene un profundo conocimiento de Kibutsuji Muzan, al escuchar lo que dijo Tamayo, Sumu no pudo evitar mirar a Tamayo y probablemente entendió en su corazón por qué Kibutsuji Muzan debía cazar a Tamayo. Después de todo, sería intolerable abandonar a una persona que lo traicionó y a quien conocía muy bien. Dado que Kibutsuji Muzan puede transformarse de un humano a un espíritu maligno, también debe poder hacer bailar a los fantasmas. Muzan puede transformarse de un espíritu maligno a un espíritu maligno. Después de todo, cuando Kibutsuji Muzan tomó el medicamento recetado por el médico, no estaba tomando un medicamento completo, sino un medicamento defectuoso. ¿1-0 receta defectuosa? Sí. Tamayo asintió. A esa receta le ha faltado un medicamento llamado Igambana Azul. Es precisamente por la falta de este medicamento que Kibutsuji Muzan ha estado persiguiendo incansablemente el Igambana Azul. Kibutsuji Muzan incluso siente que mientras pueda obtener la flor azul Iggan, puede convertirse en la criatura más perfecta del mundo. Sumuno es ajena a la flor azul de Iggan. En el anime, la razón por la que Nezuko pudo suprimir el instinto del fantasma después de convertirse en demonio es que parecía haber comido la flor azul de Iggan cuando era joven. Es precisamente por eso que Nezuko, que se convierte en fantasma en el anime, es diferente de otros fantasmas malvados. Por supuesto, todo esto también está relacionado con la fuerte voluntad de Nezuko. Sin una creencia extremadamente firme, incluso si Nezuko se hubiera comido la flor azul de Iggan, se habría convertido en un monstruo devorador de hombres como otros espíritus malignos. La flor azul de Iggan es lo que Kibutsuji Muzan ha estado persiguiendo incansablemente. En otras palabras, esta flor azul de Iggan es muy importante para Kibutsuji Muzan, incluso indispensable. Sumu levantó la cabeza y no pudo evitar preguntar. 27 por supuesto, sabía que la flor azul de Iggan era muy importante para Kibutsuji Muzan. Después de todo, era lo que Kibutsuji Muzan había estado buscando durante miles de años. Por lo tanto, cuando Ubuyashiki Kabaya tentó a Kibutsuji Muzan con Blue Iggan, Sumu sintió que era una muy buena elección. Pero siempre ha tenido dudas y algunas dudas. Con el carácter cauteloso de Kibutsuji Muzan, ¿realmente caerá en la trampa de Ubuyashiki Kabaya? Según su comprensión de Kibutsuji Muzan, era un espíritu maligno extremadamente cauteloso. Durante este periodo, sólo había matado a dos espíritus malignos de alto rango, pero Kibutsuji Muzan fue completamente incapaz de ocultar e incluso contuvo al grupo de estatuas. Incluso sintió que Kibutsuji Muzan podría esperar hasta que su vida terminara por completo antes de aparecer de nuevo. Después de todo, como espíritu maligno, Kibutsuji Muzan tiene una vida útil casi ilimitada. La flor azul de Igan es muy importante para Kibutsuji Muzan y es lo que ha estado buscando. Sólo al obtener la flor azul de Igan, Kibutsuji Muzan puede compensar sus defectos. Si conoce la flor azul de Igan, Kibutsuji Muzan nunca podrá soportarla. Al escuchar esto, Sumu no pudo evitar quedarse en silencio. Parecía que el plan diseñado por el maestro Yasiki Kabaya para atraer a Muzan, el plan de danza fantasma, definitivamente tendría éxito. Antes, tenía algunas dudas e incluso sentía que, con el personaje de Kibutsuji Muzan, podría no pensar que la aparición del Iganbana azul era una estratagema para seducirlo, y que Kibutsuji Muzan en realidad podría no aparecer. Pero ahora, Tamayo dijo esto, entonces el plan diseñado por el maestro Ubuya Psiqui Kabaya esta vez definitivamente puede sacar a Kibutsuji Muzan. La razón por la que creo que sí es porque, como espíritu maligno que una vez sirvió como ayuda de cámara de Kibutsuji Muzan, Tamayo conoce muy bien a Kibutsuji Muzan. Tamayo cree que esto es básicamente lo mismo. Pensando en esto, no pudo evitar fruncir levemente el ceño. Si el maestro quiere lidiar con Kibutsuji Muzan, entonces es indispensable una persona que pueda enfrentar a Kibutsuji Muzan de frente. En cuanto al Demon Slayer Squad, el único que puede enfrentarse a Demon Slayer Muzan es el mismo. Entonces el plan del maestro para seducir a Kibutsuji Muzan definitivamente tiene su parte. A Sunu, no le importaba matar a Kibutsuji Muzan, pero no estaba dispuesto a luchar hasta la muerte contra Kibutsuji Muzan. Aunque su fuerza actual es bastante fuerte, está lejos de alcanzar el nivel de Enichi Tsukuni. Será muy peligroso jugar contra Kibutsuji Muzan. Por lo tanto, en el fondo de su corazón, no estaba dispuesto a enfrentarse frontalmente a Kibutsuji Muzan, ni siquiera arriesgando su vida. Re, en este momento, Sumu no pudo evitar pensar en cómo los espadachines del Demon Slayer Corsa quienes había visto admiraban a Ubuya Sikikagaya. Entonces si 570 es Ubuya Sikikagaya, se amenaza con algo que le importa, entonces ¿qué debo hacer? Sumu siempre ha sido extremadamente cauteloso con los métodos de Ubuya Sikikagaya. Incluso si ella no quiere, la otra parte probablemente tendrá métodos para obligarla a someterse. Si viniera a este mundo al principio, estaría solo y no habría nada que le importara en este mundo. No tiene miedo de qué tipo de métodos utilizará Ubuya Sikikagaya. Después de todo, está solo en este mundo, no tiene vínculos con él y no luchará por nadie. Pero ahora, pero tengo muchas cosas que me pertenecen y que me importan. Es decir, tener corbata. La existencia de estos vínculos también significa que tiene debilidades. Con la habilidad de Ubuya Sikikagaya, definitivamente puede encontrar sus propias debilidades. Para Sumu, ya no tiene nada cuando vino a este mundo. Ya tiene muchas cosas, muchas de las cuales le importan mucho. Debe protegerlos. Inevitablemente, aquellos que necesitan su protección también se convertirán en un obstáculo o una carga para él. Naturalmente, puede deshacerse a otras cargas. Pero ahora no está dispuesto a darse por vencido. Aunque no existe tal problema si está solo, desafortunadamente, no está solo. Si el líder Ubuya Sikikagaya utiliza algún medio en este sentido, teme tener que seguir el camino que Ubuya Sikikagaya quiere que tome. Con la habilidad de Ubuya Sikikagaya, puede que no sea imposible lograr este paso. Mientras Sumu pensaba, una ráfaga de pasos llegó rápidamente desde afuera. Pronto, una niña pequeña irrumpió. Era Kochou Shinobu quien acababa de regresar de tratar a alguien en el hospital. Tan rápido. Al ver venir a Kochou Shinobu, Tamayo no pudo evitar maravillarse. Había muchos pacientes en el hospital, pero era increíble que Kochou Shinobu pudiera regresar tan rápido. Antes, Tamayo podría haber sentido que Kochou Shinobu no trataba a aquellos en la clínica médica, pero cambió de opinión después de enterarse de que Kochou Shinobu desarrolló de forma independiente una toxina que puede matar a los espíritus malignos a partir de la toxina de la flor de glicina. Por supuesto, ella ya había estudiado y logrado extraer la toxina de las flores de glicina que podía matar a los espíritus malignos. Tuvo más éxitos en investigación que Kochou Shinobu, pero Tamayo no subestimaría a Kochou Shinobu. Sabes, ella pudo investigar estas cosas antes que Kochou Shinobu porque dedicó mucho tiempo y energía a hacerlo. Y Kochou Shinobu con sólo mirar su edad actual, es obvio que no es muy mayor, pero a una edad tan joven, tiene habilidades médicas tan altas e incluso puede investigar la toxina de la flor de glicina que puede matar a los espíritus malignos, lo que demuestra que su talento en habilidades médicas es extremadamente fuerte. d. Si tuviera la edad de Kochou Shinobu, tal vez no sería capaz de hacerlo. Justo cuando Tamayo miró a Kochou Shinobu con asombro, en ese momento, los ojos morados de Kochou Shinobu también se posaron en Tamayo y Yushirou. Anteriormente, cuando estaba en la clínica médica, Kochou Shinobu no pudo descubrir la identidad de los dos demonios porque Tamayo y Yushirou estaban ocultando algo. Después de todo, los dos estaban bien escondidos en ese momento. Pero ahora, las verdaderas identidades de las dos personas se pueden sentir claramente, especialmente en este momento, las dos personas exudan una fuerte aura de espíritus malignos. ¿Sois fantasmas? Kochou Shinobu apretó los dientes y miró a Tamayo y Yushirou con los ojos ligeramente entrecerrados, con una profunda frialdad en sus ojos. Kochou Shinobu odia tanto a los espíritus malignos que este odio está casi integrado en los huesos de la niña. Para los espíritus malignos, Kochou Shinobu no tiene más que odio. Por tanto, se dio cuenta de la identidad de los dos demonios. Kochou Tadas y Kasijin conscientemente sacó la espada Yurin en su cintura. El filo de la espada brillaba con una profunda frialdad bajo la luz de la luna. Sintiendo la intención asesina en el cuerpo de Kochou Shinobu, Yushirou, que había estado protegiendo a Tamayo, Kasijin conscientemente corrió hacia adelante, pero aún así fue detenido por Tamayo. Los fantasmas malvados merecen morir. Kochou Shinobu apuntó las espadas Nichirin hacia ellos dos, la intención asesina en sus ojos casi solidificándose. Tamayo miró a Kochou Shinobu en silencio en este momento, y pudo sentir claramente la profunda intención asesina brotando de la chica, Kianuo, en ese momento. Señor, déjeme matar a estos dos fantasmas malvados. Kochou Shinobu habló, y además de la intención asesina en su tono, también había un toque de ira hacia el señor Kochou Shinobu siempre ha estado feliz de que su marido sea tan despiadado con los espíritus malignos como ella. Pero ahora, ahora, durante su ausencia, el marido parece estar teniendo una charla muy alegre con estos dos espíritus malignos. Esto es obviamente intolerable para Kochou Shinobu. Y enojarse por eso. Y enojado. Tolerancia, no hagas nada. Al ver que Kochou Shinobu estaba a punto de tomar un cuchillo y matar a alguien, Sumu habló de inmediato. No dudaría de la determinación de Kochou Shinobu de hacerlo, porque el odio a los fantasmas ya se había integrado en los huesos de la chica. Cuando Sumu terminó de hablar, la mano de Kochou Shinobu que estaba a punto de sacar el cuchillo se detuvo de repente, giró la cabeza y miró a Sumu con ojos llenos de incredulidad. Señor, son fantasmas malvados. Como cazadores de fantasmas, ¿cómo podemos mantenerlos con vida? Kochou Shinobu apretó los puños y habló de mala gana. Aunque quería matar a los dos espíritus malignos Tamayo y Yushirou inmediatamente, no podía desobedecer la orden de su marido. Solo podía soportar la intención asesina hacia ellos dos. Estos dos fantasmas son diferentes de otros fantasmas. Al parecer sintiendo la ira en los ojos de Kochou Shinobu, Sumu explicó a la ligera. Kochou Shinobu volvió la cabeza y dijo de mala gana. Los fantasmas son todos iguales. Pase lo que pase, todos son monstruos devoradores de humanos y merecen morir. En el estado actual de la niña, obviamente estaba enojada con su esposo por impedirle matar al fantasma malvado. Al mirar al enojado Kochou Shinobu, Sumu no pudo evitar tocarse la nariz. Señor, no se enoje con Ren. Junto a él, Kochou Chana, chdj, Wille susurró a Sumu. ¿Cómo podría estar enojado con Min? Sintiendo la preocupación de Kochou Kanae, Sumu acarició suavemente el dorso de la blanca y tierna mano de Kochou Kanae. Kochou Kanae se sintió un poco aliviada cuando escuchó que su marido no estaba enojado con su hermana. Realmente no quería ver a su marido y a su hermana teniendo conflictos. «Kanae, por favor explícale a Shinobi». Dijo Sumu en voz baja. «¡Hum!» Kochou Kanae asintió. «Quiero escuchar atentamente porque estos dos fantasmas son diferentes de otros fantasmas». Kochou Shinobu murmuró insatisfecho, pero sus oídos se animaron, obviamente listo para escuchar la explicación de su hermana. Kochou Kanae no dudó e inmediatamente le explicó a su hermana. Después de que Kochou Shinobu escuchó sobre el pasado de Tamayo y Yushirou y lo que habían hecho a lo largo de los años, así como la cooperación con el Demon Slayer Course, Kochou Shinobu no pudo evitar quedarse en silencio, y la mano que había estado presionada con fuerza sobre la vaina. No pude evitar aflojarme un poco. Mientras Kochou Kanae le explicaba a su hermana, Tamayo y Yushirou se quedaron allí en silencio. El rostro de Tamayo estaba tranquilo, pero su cabeza estaba ligeramente agachada, con una pizca de tristeza. Después de todo, sus experiencias pasadas estaban inevitablemente involucradas en el proceso de explicación, y esas experiencias pasadas siempre le recordarían las cosas dolorosas que le habían sucedido. Asunto. Yushirou, sin embargo, apretó los puños y parecía feroz. Resulta que todavía tienes esa experiencia. Después de escuchar la historia de su hermana, Kochou Shinobu no pudo evitar decir, pero sus ojos todavía parecían vacilantes al mirar a las dos personas. Obviamente, no creía del todo en estos dos fantasmas. Tamayo bajó la cabeza y no dijo nada. Kochou Shinobu no continuó hablando con Tamayo y Yushirou, sino que se volvió para mirar a Sumu. Señor, quiero ver la poción que han desarrollado. Ningún problema. Sumu asintió. Kochou Shinobu estudió cuidadosamente los reactivos en la vitrina durante mucho tiempo. Después de aproximadamente una hora, Kochou Shinobu dejó los reactivos en sus manos y miró a Tamayo con cierta admiración. No esperaba que tus habilidades médicas fueran tan buenas. Cuando Kochou Shinobu hizo esto, sus ojos se llenaron de admiración. De lo que estaba más orgullosa eran de sus habilidades médicas y siempre lo había estado orgullosa de ello. Sin embargo, luego de ver la medicina desarrollada por Tamayo, tuvo que suspirar. En el estudio de las habilidades médicas, Tamayo obviamente está por encima de ella. Cuando Tamayo escuchó los elogios de Kochou Shinobu por sus habilidades médicas, no pudo evitar negar con la cabeza. Solo he pasado más tiempo estudiando medicina que tú. Ahora, mi investigación médica puede ser mejor que la tuya, pero en el futuro, tú definitivamente será mejor que yo. Justo ahora, en la conversación con Sumu y otros, Tamayo ya sabía que Kochou Shinobu desarrolló la toxina de la flor de glicina que puede matar a los espíritus malignos confiando solo en él mismo. Este tipo de talento médico es mucho mejor que el de ella. Ahora lo que le falta a Kochou Shinobu en medicina es solo su experiencia. Kochou Shinobu sonrió pero no refutó. Al parecer, la propia niña también lo pensaba. Quizás Tamayo sea médicamente más fuerte que ella ahora, pero Kochou Shinobu confía en que no le tomará mucho tiempo poder derrotarla. Esa noche, varias personas hablaron mucho, principalmente sobre Kibutsuji Muzan. A través de esta conversación, Sumu obtuvo una comprensión más profunda de Kibutsuji. No hay duda de que Kibutsuji Muzan es un espíritu maligno muy cruel y sanguinario. Sin embargo, Sumu aún descubrió que la comprensión del mundo sobre la danza de fantasmas Muzan parecía ser algo diferente del plan actual de danza de fantasmas Muzan. Esta desviación es principalmente de carácter. Tamayo sirvió como ayuda de cámara de Kibutsuji Muzan antes de conocer a Enichi Tsukuni. Su comprensión de Kibutsuji Muzan también se produjo durante el período en el que se desempeñó como su ayuda de cámara. Sin embargo, después de que Tsukuni Enichi cortara a Kibutsuji Muzan con una espada, su carácter cambió. Ha habido un gran cambio. Ahora Kibutsuji Muzan se ha vuelto mucho más cauteloso. Incluso se puede decir que, hasta el extremo, sin una seguridad total, Kibutsuji Muzan nunca se pondrá en una situación desesperada. La noche era profunda y después de charlar durante mucho tiempo, Kochou Kanae y Kochou Shinobu tenían un poco de sueño. Sumu estaba bien. Comparados con los tres de Sumu, Tamayo y Yushiro parecían muy enérgicos. Después de todo, los espíritus malignos son criaturas de la noche. Cada noche, los espíritus malignos están obviamente más activos. Es hora de que descansemos. Sintiendo que la hermana Kochou estaba mentalmente agotada, Sumu no pudo evitar ponerse de pie. Tamayo también cerró la boca en el momento justo. Ella acababa de hablar con Kochou Shinobu sobre muchos temas médicos, especialmente cuando conversaba con Kochou Shinobu sobre la idea de convertir fantasmas en humanos. Algunas de las ideas propuestas por Kochou Shinobu la inspiraron tanto que no puedo esperar a que Kochou Shinobu investigue juntos ahora. Sin embargo, Tamayo también vio que Kochou Shinobu parecía estar en malas condiciones. Todavía tengo algunas habitaciones vacías aquí. ¿Pueden descansar aquí hoy? Tamayo bajó la cabeza y dijo en voz baja. Kochou Shinobu frunció levemente el ceño. No se sentía cómoda con Tamayo y Yushiro. Después de todo, pase lo que pase, ambos eran espíritus malignos. Todavía estaba preocupada por descansar en el lugar del otro. Por favor dame flores y cero. Pero fue Sumu quien respondió en este momento. Kochou Shinobu no pudo evitar mirar a su marido y luego bajó la cabeza. Sintió que su marido no tuvo cuidado, pero como su marido lo dijo, naturalmente no se opondría. Noche oscura, cero. Sumu llevó directamente a Kochou Kanai a una habitación y le pidió a Kochou Shinobu que descansara en otra habitación. El rostro de Kochou Kanai estaba ligeramente caliente en este momento. En ese momento, todavía recordaba la mirada resentida en los ojos de su hermana cuando su esposo la empujó hacia la habitación. Señor, deberían ponerme en la misma habitación que mi hermana. Kochou Kanai bajó la cabeza y susurró suavemente. Si Kanai y Shinobi descansaran en la misma habitación, ¿no significaría que yo me quedaría sola en la habitación vacía? Sumu levantó la cabeza y miró con avidez el esbelto cuerpo de Kochou Kanai. Si Kanai no quiere soportar descansar sola en la misma habitación, también puedes dejar que venga y esté contigo. No me importa si ustedes hermanas están juntas. Señor, por favor no tenga ninguna idea sobre su hermana. La niña susurró, acompañada de una exclamación, su respiración gradualmente se hizo cada vez más rápida.